Esa audiencia no es la que yo andaba buscando Es esta Esa audiencia es la La del día 3 de junio Yo necesito la Aquí está Yo necesito la del día 1 de junio Ok Escuchen La próxima moción es la moción de la defensa Para excluir todo el porno adulto Y de nuevo he leído y considerado Todos los documentos Esta es una moción hecha por el acusado García Y escucharé al acusado García Señor Mason Gracias su señoría Me parece que los documentos Exponen bastante bien nuestra postura Y la cuestión general Y esto va a animar me parece Varias de nuestras discusiones esta mañana Y probablemente durante el juicio Es encontrar una orden adecuada Para restringir la oferta de prueba de la fiscalía De que es relevante a los delitos imputados La corte ¿Me permite limitar esto de ser posible? Señor Mason, desde luego La corte Dispénseme otra vez Parece estar limitado a la imagen 5662 Esa es aparentemente La imagen 555 566 5662 Fue la que le entregó la fiscal Al abogado Pat Carrey El abogado de Susana Medina No sé si ustedes alcanzan a ver un clip De una de las audiencias Donde la La abogada le da Al abogado de Susana Medina Le da un disco Ese disco Contiene de lo que va a hablar Virginia Y de lo que De lo que la fiscalía Y de lo que los abogados de Nazón Pidieron en esa moción Que no se mostrara Y ahorita aquí vamos a Vamos a A ver Que es lo que no Querían los abogados de Nazón O Nazón Que se mostrara En el juicio La parte que voy a abordar Esa es la imagen De la acusada Oaxaca Y el acusado García Señor Mason Sí su señoría Yo no creo Quiero decir Es el Ok ¿Quién habló ahí? El juez Y después dijo Después el juez le preguntó Esa imagen que voy a abordar Es de El juez El juez dijo No dijo nadie más El juez dijo Esa imagen que voy a abordar Es del acusado García Y de la señora Oaxaca ¿Y qué contestó El abogado de Nazón? El Caled Mason Sí su señoría O sea que lo aceptó El abogado de Nazón De la que hemos estado hablando Porque esa es la que Nosotros sabemos Que ellos quieren usar Yo solicitaría En lugar de tener Que objetar repetidamente Durante el juicio Creo que es una oportunidad Para discutir Este asunto en general Yo no sé si la fiscalía Tiene la intención De presentar otras imágenes De pornografía legal No imputada entre adultos Ok Ahí está hablando El abogado de El abogado de Nazón Caled Mason Fíjense ustedes bien Ustedes bien Él está declarando Mediante pena De perjurio Y delante de un juez Está aceptando Que hay pornografía Adulta Y que está Aceptando él Que él Y él está diciendo Refiriéndose al juez Que él no sabe Si Si ellos Van a usar Esa pornografía legal En el juicio Ignoro si tienen La intención de aceptar O sea no está negando Que no hay pornografía Ok Eso Sé que tienen la intención De usar esa Porque se basaron en ella Considerablemente En la audiencia preliminar Hay otras imágenes Y videos Que son porno adulto Entre adultos No se han imputado Y no están relacionados Con nada en el caso ¿Se escuchan? O sea Hay otras imágenes Que no No sean No se han presentado Como delitos Porque son este Es porno adulto O sea que una persona Pues se puede grabar Con su pareja En este caso El apóstol Se grabó con Susana Pero eso no había Ahí no había delito Que perseguir Simplemente estaban En el teléfono Del señor Santo apóstol Nason Joaquín García Y el abogado mismo Caled Mason Lo está aceptando La corte Permítame detenerlo ahí Señor Mason Sí La corte ¿La fiscalía Tiene la intención De introducir Alguna otra imagen? Señor Segal No su señoría Solo la imagen A la que la corte Se refirió Y luego por supuesto Está la imagen De porno infantil Con el La corte Eso no es de lo que Está dando testimonio Muy bien Con eso en mente Señor Mason Ahora refiérase A esa única imagen Señor Mason Ahora solo nos queda Una imagen Y yo agradezco Esa aclaración Eso hace que sea Más fácil hablar De las cosas Esa imagen No mueve la pelota En lo absoluto Respecto a ningún cargo Y sé que Me parece que el señor Kerry Tiene algo que decir Sobre esta cuestión También Dado que es su clienta Pero no es un delito Imputado Ok El abogado Kerry Es el abogado De Susana Ok Aquí con esto Y al rato Que termine yo el video Voy a subir Las transcripciones En inglés Las voy a subir A mi comunidad Para que de ahí Las tome el señor Este Intérprete y hable De esas transcripciones Y que Vamos a ver Cómo es que Las va a él Interpretar Y si él quiere Si él quiere Hacer un este Un video Este Acerca de esta De estas De esta moción Que se metió El primero de junio Y luego La moción del El 3 de junio Que esas dos mociones Son importantes Pues lo hacemos Pero No creo que en realidad Él ni Gerardo Ortiz Ni Kazuki Van a tener los pantalones Para hacer esto Porque viene Una orden directa Que no se hable De esta moción Que no se hable De lo que pasó El primero de junio Ni el 3 de junio No lo van a hacer No lo van a hacer Jamás Yo supe Por medio De una persona Que está Infiltrada Adentro Muy adentro Que tiene un lazo Con alguien De adentro De la De la De la secta Él me dijo Me dice Habla Habla de eso Dice ¿Por qué? Porque la luz del mundo Los líderes Este tienen Prohibido Prohibidísimo Hablar de esa moción Porque esa moción Es la que va La que va a acabar Con la divinidad Del Santísimo Apóstol del Señor Así que Vamos a seguir Escuchando Involucra adultos Que dieron su consentimiento No tiene ninguna Conexión Con ninguno De los incidentes Imputados El único incidente Que la Fiscalía Aparentemente Tiene la intención De presentar Y me parece Que este fue el efecto Definitivamente Fue el efecto Ya sea que haya sido O no el efecto Deseado en la audiencia Preliminar Es ya sabe Es una imagen Lasiva Y probablemente ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando Con los abogados? Están diciendo Es una imagen Lasiva Es este El abogado Los mismos abogados Están aceptando Que si hay porno Adulto Jaque mate No necesita Ver pornografía infantil Para que Nason Sea un falso apóstol Hay porno adulto ¿Y eso qué quiere decir? Nason es un falso apóstol ¿Por qué? Porque yo no me imagino A los apóstoles Antiguos Teniendo relaciones Con personas Que no sean Sus esposas Yo me imagino Que Jesucristo Es el Hacía eso Bueno Jesucristo No estaba casado ¿Verdad? Pero los apóstoles Antiguos ¿Qué pasó Líderes Luzmundanos? Nason Joaquín Teniendo relaciones Sexuales Con una muchacha Que es Que puede ser su hija Susana Medina Oaxaca Una muchacha Que yo conocí Que estuvo en la iglesia Donde yo estuve Que era su secretaria Que ni siquiera estudió nada Pero era su secretaria Secretaria de un hombre Tan importante como Nason ¿Qué pasó señores? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede Alguien me puede explicar ¿Qué pasó ahí? Vamos a seguir escuchando Para algunos miembros Del jurado Presturbadora Informará irreparablemente Me parece Contaminará Prejudicialmente La percepción Del jurado De ambos acusados Si se Si se permite Introducirla Como evidencia Simplemente No hace en absoluto Más probable Que ninguno De los actos criminales Imputados Ocurrieran Mostrar un acto Sexual consensual Entre dos adultos Acto Sexual Consensual Entre dos adultos Entre a quién En que A qué adultos Se está refiriendo El abogado De Susana Medina Al señor García Álex el apóstol Luz Mundano Y a Susanita Medina Oaxaca ¿Qué tiene que andar Teniendo relaciones sexuales? Nason Le andaba poniendo El cuerno Como sea Como ustedes lo quieran ver Nason andaba poniendo El cuerno a Alma Nason es un adúltero Nason es un fornicario Nason es un falso apóstol Vamos a seguir escuchando Vamos a seguir escuchando Esto que se pone interesante Y esto lo han estado Los hermanitos De la luz del mundo Lo han estado El intérprete Kazuki Gerardo Todos ellos Le han estado Dando vuelta a la hoja Y también Igualmente Vilchis El señor este Ricardito Páramo Toda esa gente Nadie 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 ¿Qué pasó ¿Qué pasó con el porno De pornografía infantil? De pornografía infantil Videos Y me acuerdo Que Isaías Alvarado Lo sacó Y también Otros medios de comunicación Lo sacaron ¿Qué pasó ahí Líderes Luz Mundanos? Mostrar un acto sexual Consensual Entre dos adultos Esa es la Si yo quisiera Encontrar un ejemplo En la historia De nuestra jurisprudencia De una pieza de evidencia Que es más probatoria Considerablemente Más probatoria Más perjudicial Que probatoria Me disculpo Considerablemente Más perjudicial ¿Qué probatoria sería esta? Nosotros preguntamos ¿Cuáles van a ser Los efectos De que un jurado Vea esto? ¿Cuál es el abogado? Hablando ¿Cuáles son los efectos De que un jurado Vea a Nazón Con su secretaria Que puede ser su hija Tiene la edad de su Es más chica que Adoraín Teniendo relaciones sexuales Bueno No había delito Que perseguir Nazón Teniendo relaciones sexuales Con Susana Medina Pero pues ahí Se les viene abajo Se les derrumba La divinidad del apóstol ¿Por qué? Porque qué fregados Tiene que andar Haciendo un apóstol En la carnalidad Díganme ustedes El efecto En lo que respecta A mover su pelota Deductiva en dirección A si ocurrió O no un delito Imputado Es insignificante A lo más ¿Cuál es el efecto En dirección A predisponerlos Contra el acusado Ambos de ellos E indignarlos Horrorizarlos Y escandalizarlos El punto es que No pueden ignorarlo Me parece que eso Es exactamente Lo que nuestro código De evidencia Tiene como fin vital No quiero insistir En esto Se ha expuesto En los documentos Me parece que la corte Entiende el objetivo La corte Señor Kerry Esta es la primera parte De su función Lo escuchará usted Señor Kerry Gracias su señoría Yo no veo Yo no veo ninguna teoría De admisibilidad Bajo el código De evidencia Este no es un anterior Bajo 1108 Este no es un delito Sexual anterior Que se esté denunciando Bajo 1101 Inciso B Ninguna de las excepciones Me parecería que aplica Estos solo son Actos sexuales Anteriores De tanto el acusado García Como la acusada Oaxaca El propio juez Le contestó Al abogado De Susana Medina Oaxaca Ok No te preocupes De eso Esto no No tiene nada que ver Simplemente Son actos sexuales Entre Nason Joaquín García Y la acusada La coacusada Susana Medina Oaxaca Tómala Que no son relevantes Ahora bien Yo sé que la teoría De la fiscalía Es decir que Porque esto ocurrió En esta ocasión Eso tiende a probarlo Haciéndolo relevante Porque ocurrió En la ocasión Con Jane Doe 3 Pero para mí Los hechos No están alineados Entre esos dos escenarios Este es un acto consensual Que no involucra Una tercera persona Y simplemente No existe una teoría De admisibilidad Bajo el artículo 210 1101 O 1108 Del código de evidencia Si la corte Está considerando Permitirlo Le solicitaría A la corte Que lo suavice Por la vía De no introducir El video completo Sino más bien Tal vez una imagen Del video Que muestre Ambas partes Participando del acto O sea que no había Ahí se cae La teoría De todos los idiotas Youtubers Los mundanos Del idiota Del intérprete Del idiota De Kazuki Del idiota De Gerardo De todos De todos Hasta de los obispos Elícer Gutiérrez Nicolán Menchacas Y Len García De toda la bola De zánganos Esos Ahí se cae Ahí se cae Su estúpida mentira No hay videos No hay nada No El propio abogado Estaba diciendo Ok Está bien Vamos Acepto que Que pasen el video Pero solamente Pasen imágenes No es necesario Que se pase todo el video ¿Qué pasó señores Los mundanos? Aquí Yo cuando termine De hacer este video Voy a subir Las transcripciones A mi comunidad Para que de ahí Las agarre El intérprete Y de ahí El intérprete Las traduzca Pero se me hace Algo estúpido De ese señor Que es intérprete Fíjense Como son Ellos son mentirosos Son súper mentirosos El señor intérprete No sabe Cómo conseguir Una transcripción Y es intérprete El señor No sabe Que vas a la corte Vas ahí A la corte Donde están los archivos Donde Donde están los récords Y pagas Porque es público Es un récord público Señor intérprete No sabe usted Cómo conseguir Eso Una transcripción Pero si se pone usted A defender A Nazón Se pone usted A la boca Se pone a decir Que usted es inteligente Se pone usted A decir que nosotros Somos ignorantes Y usted no sabe Cómo conseguir Un jodido papel Para defender A su apóstol ¿Ustedes le creen Al señor intérprete Que él no sabe? Porque ahí Después mi amigo Dante Mandela Va a subir Algunas cosas ahí Y él dice Si el señor intérprete Dice Que él No tiene Todos los papeles O tiene todas Las transcripciones Para hablar De 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 eso Para defender A su apóstol Entonces Cómo fregados Él se pone a traducir Y se pone a decirles A los hermanos Que no Pasa nada Que no hubo Violación Que no hubo abuso Cuando él Ni siquiera Las tiene El señor Y no creo Que no las tenga Si las tiene Pero se hace Pendejo No quiere Aceptar las cosas Pero mostrar El video Completo Incluyendo La conclusión Que es muy Laciva Y no tiene Saben Saben ustedes Cuál es la conclusión De ese video El propio abogado Está diciendo Ok señor juez Está bien Pongan Pongan Pues Imágenes Donde se vean A los dos acusados Participando Del acto Pero no pongan Todo el video Y después Al último dice Pero mostrar El video completo Donde la conclusión Es muy Laciva Saben ustedes Cuál es la conclusión De ese video Es a Susana Medina Practicándole Sexo oral A Nazón Nazón Terminando En su boca De Susana Medina Y Susana Medina Yendo Hacia donde Está Nazón Dándole un beso Y pasándole El semen De su boca Su propio semen De Nazón Esa es la conclusión Del video Y eso es lo que No querían Que saliera En el juicio Obviamente Ahí en el juicio Iban a estar Personas adultas Y como es Pornografía Legal Es pornografía Adulta Iban a salir Todo Todo Y todos los que Estuvieran ahí En esa sala En esa corte Se iban a dar cuenta Los reporteros Los periodistas Los investigadores Hasta los mismos Obispos La familia de Nazón Y todos los que Estuvieran ahí Todos Se iban a dar cuenta Entonces Lo que orilló A Nazón Fíjense bien Lo que orilló A Nazón A aceptar El trato De la fiscalía Y a declararse Culpable Juez Siguiendo la conclusión Que es muy lasciva Y no tiene una finalidad Relevante Le solicitaría Eso como alternativa Pero aún así Me enseña Mi postura original De que no es relevante En modo alguno La corte Gracias De parte de la fiscalía Señor Seagal Gracias Su señoría Esta imagen Sí tiene relevancia La cual es que Tiende a indicar Que la Estas partes Tenían una relación Que involucraba El tipo de sexo Que Jane Doutre Testificó Que presenció Cuando la trajeron A la habitación Del señor García La noche Que la forzaron A cometer sexo oral Ok La muchacha Jane Doutre Habló Y dijo ¿Qué es lo que pasó? A mí me obligaron A hacerle Practicarle sexo oral Discúlpeme Yo sé que hay damas ahí Yo sé que hay damas En el chat Pero esto se tiene que hablar Como se tiene que hablar Yo pienso que los que están aquí Somos adultos Pero eso se tiene que hablar Como lo que se tiene que hablar Ese video Habla de Pues un acto sexual oral Entre Susana y Nazón ¿No? Pero después Más adelante Y dice No, este video es irrelevante Dicen los abogados Para que no salga Pero después Este video Va a ayudar A reforzar La declaración De la víctima Número 3 Que declaró Que La llevaron A una habitación Y ahí Ella le practicó Sexo oral Al santo apóstol Del señor Así como ustedes Lo escuchan Ella entró A la habitación Ella vio a la señorita Oaxaca Ahí con el señor García En la cama La señorita Oaxaca Le practica sexo oral Al señor García ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la señora? La muchachilla Esta Susana Medina Oaxaca En una cama Con un santo apóstol ¿Qué no se supone Que la única Que tiene que dormir En la cama Del apóstol Es Alma Zamora De Joaquín Porque ella es su esposa No tiene que dormir Ninguna mujer Más que ella Y otra pregunta Y otra pregunta Para el papá De Susana Medina Oaxaca Y para la mamá ¿Qué chingados Estaba haciendo Tu hija Con un hombre Mayor? ¿No debería De haber estado En tu casa O estudiando? Fíjense ustedes Cómo todo sale A la luz Todo, todo Pero esto Lo tienen muy calladito Gerardo Ortiz Kazuki El intérprete Y toda la bola De zánganos De la luz del mundo Esto no quiere Que se sepan Y esto lo tenemos Que hablar Se tiene que hablar Yo sé que Involucra actos sexuales Involucra cosas Que son desagradables Pero esto Se tiene que hablar ¿Por qué? Porque tenemos Que demostrarle A la comunidad De la luz del mundo Y también A la comunidad De afuera Que la luz del mundo Es un cochinero O ella le enseña Yendo U3 A practicarle Sexo oral Al señor García Yendo U3 Dice no La señorita Oaxaca Insiste Y Yendo U3 Entonces obedece Y practica Sexo oral De modo que En el momento En que Yendo U3 Ingresó a nuestras oficinas Y dijo que esto pasó Entre el señor García Y la señorita Oaxaca Ella no sabía Que había un video Allá afuera En los dispositivos Del señor García Ojo Ojo El video Por eso les digo Están tan Estúpidos Para defender a Nazón ¿Por qué no hablan de esto? Hablen de esto Señor Señor intérprete Hable Lea toda la moción Así como viene No solamente Lea lo que a usted Le conviene Kazuki Bueno contigo Ni me refiero Porque eres un Tepostón Eres un Un apocalipto Que no tienes Este conocimiento Del idioma inglés No me No digo que soy un experto Pero obviamente Sé de lo que Sé de lo que Lo que Lo que estoy hablando Así que señor Intérprete Señor Gerardo Ortiz Ya dejen De mentir Dejen de mentir El apóstol Que fregados Tiene que estar Haciéndola Y estas son Declaraciones Bajo perjurio Delante de un juez De los abogados De los fiscales Y del mismo juez De los mismos Abogados de Nazón Que tiene que estar Haciendo Susana Medina En la cama De otro hombre En la cama De un apóstol En la cama De Nazón Joaquín Que tiene que estar Haciendo Nazón Joaquín Con una mujer Que no es su esposa Que es su secretaria En su cama Y mucho menos Practicando Y teniendo Esas prácticas sexuales Que no se supone Que el adulterio Está prohibido Señores Ustedes me tienen Que dar una explicación Porque yo quiero Que ustedes Me respondan eso Señor intérprete Respóndame Un video allá afuera En los dispositivos Del señor García Su teléfono O su iPad Mostrando en efecto Al señor García Y a la señorita Oaxaca Participando de su exoral De modo que tiende A confirmar Esa parte de su historia Que tiende a corroborar Hasta un cierto punto Esto también muestra La naturaleza De la relación Que existía Entre el señor García Y la señorita Oaxaca Que hubo Que hubo Con ese video Muestra Mostraron O muestra Que Nazón Y Susana Tenían una relación sexual Los fiscales Y dicho por el fiscal Y dicho también Por los abogados De Susana Y por el abogado De Nazón Que pasó señores Los mundanos Entonces los abogados Si todo esto Que estaba pasando Aquí es mentira Los abogados Mintieron delante De un juez Quiero que me conteste Alguien Si ahí está Vilch Y si ahí está Por ahí El intérprete Si está Kazuki Si está algún líder Luzmundano Algún Luzmundanito Algún borreguito Quiero que me conteste Los abogados Mintieron delante Del juez Entonces hay videos O no hay videos Ustedes que piensan La audiencia Que piensa Involucraba sexo Sexo consensual No estamos diciendo Que no fue sexo consensual No hay nada criminal Acerca de lo que ellos Estaban haciendo Ese día en particular Pero sirve Para demostrar Que ellos Si tenían ese tipo De relación La cual tiende a corroborar Lo que dice Chingu 3 Y asimismo El señor García Y la señorita Oaxaca Están imputados Como coacusados En la copulación Oral forzada Contra Chingu 3 Entonces nosotros Tenemos que demostrar Que hay alguna Que estos dos Están actuando En contubernio Que son cómplices Entre ellos Que se instigan Y se asisten Mutuamente Y el hecho Y para Gerardo Y para Gerardo Porque veo que Gerardo También es un ignorante No sabe O si sabe Pero se hace Ok La muchacha va Con la fiscalía Y denuncia Sabes que a mi Me pasó esto Este me hizo Me obligó a hacerle Le hice sexo oral Una muchacha Menor de edad La fiscalía Ok Ok Espérate Espérate tantito A ver Vamos a ver No existía La muchacha No tenía Ninguna evidencia No había nada Pero La muchacha No sabía Que la fiscalía O más bien La fiscalía No sabía Que después Se le iba A acomodar Las cosas Iba a tener Un video Donde Una de las coacusadas Que también Juez sentenciada Una depredadora Sexual Como lo es Susana Medina Oaxaca Iba a aparecer Un video En los dispositivos Que le iban A decomisar A Nazón Cuando entrara De la cárcel Cuando entrara De México A Estados Unidos Y Eso Ese video Iba a ayudar A reforzar La declaración La credibilidad De la muchacha Que no estaba mintiendo Ok Ok Lucecitos La fiscalía Tiene un video Donde tu apóstol Sale Haciendo Y dándole Vuelo A la hilacha No me parece Que el hecho Que lo que hay En ese video Pruebe el cargo De King Dutres De por sí Pero es una pieza De evidencia Circunstancial Que sí tiende A indicar Que ellos Tenían el tipo De relación Que sería Consistente Con los eventos Que King Dutres Escribe Cuando fue forzada A cometer Copulación oral Ese es el valor Probatorio De esa evidencia Las relaciones Conspiratorias A menudo Se prueban Por evidencia Circunstancial Así que es en eso En lo que intentamos Basarnos En este caso Y en lo que Respecta al perjuicio Me parece que eso Es bastante especulativo Y dado el hecho De que la imagen Muestra dos adultos Dos adultos Que dieron consentimiento Teniendo sexo No sé si nada De eso Va a escandalizar Al jurado O predisponerlos Contra cualquiera De estos dos Acusados No vamos a decir Que hubo nada De malo En que ambos Estuvieron sexo Consensual Entre ellos No creo Que un jurado Vaya a concluir Eso Pero es una pieza De evidencia Circunstancial Que indica Que ellos Sí tenían Este tipo De relación Y tiende A corroborar A King Dutres De este modo Oye ¿Sabes? Ella tenía razón Aquí tenemos Este video Del señor García Y de sin grita Oaxaca La otra cuestión Es que De nuevo La imagen se encuentra En el dispositivo Electrónico Del señor García Me parece que En su iPhone Creo O tal vez El iPad Me parece Que era el iPhone En el momento En que el señor García Fue arrestado En el aeropuerto Así que también Es un indicio De la propiedad Y el control Y el uso De ese dispositivo Gracias La corte Gracias ¿Algún comentario A modo de conclusión Señor Mason? Señor Mason Sí, su señoría Gracias Agradezco La aclaración De la fiscalía En respuesta a eso Yo haría dos comentarios Primero Si la teoría De relevancia Es demostrar Que la señorita Oaxaca Y el señor García Tenían una relación Que involucraba Sexo oral Me parece que Estoy citando al fiscal Lo que él dijo Entonces la imagen El video Sería relevante Solo si ese punto Estuviera en disputa Y ese punto No está en disputa Así que Lo que yo sugeriría Como alternativa En primer lugar Las partes Lo pueden estipular Podemos hacer eso Aquí hoy Segundo Que la corte pudiera Ni yo sugeriría Que esto fuera Una orden adecuada La corte Supongo que usted No estipularía Todos los elementos Del delito Señor Mason Disculpe La corte Supongo que usted No estaría dispuesta A estipular Todos los delitos Como si imputaran Señor Mason Bueno No hay un delito Imputado Con respecto Al sexo consensual La corte Estoy hablando Del sexo consensual Al que aludió La fiscalía Señor Mason Es correcto Su señoría De eso es de lo que Estoy hablando De modo que La fiscalía Quiere establecer Un hecho Como yo lo entiendo Un hecho circunstancial Que puede ser usado En una cadena De deducciones Y ellos le dirán Al jurado Ahora está establecido Porque ustedes Vieron en este video Que la señorita Oaxaca Y el señor García Tuvieron una relación En la que ella Le practicó sexo oral Eso hace más probable Por traducción Que la historia De Jindú 3 Sea cierta Ok Ustedes ¿Qué piensan ustedes? Ahí está Los abogados De Nazón Sabían que había En el video Y eso siempre Se ha dicho Y eso El Vilchis ¿Cómo lo niega? ¿Cómo lo niegan Estos señores? Ok Si estaba Teniendo relaciones Y estaba teniendo Copulación oral Con Susana Medina Oaxaca Los abogados Lo aceptaron Hay evidencia De eso En las transcripciones Lo que dijo Lo que dijo El abogado Lo que aceptó Lo que dijo Y todo lo que dijo Quedó ahí Ok Si entonces Nazón Estaba teniendo Relaciones Con una mujer Que no es su esposa Que en este En este caso Susana Medina Oaxaca Su secretaria Porque su esposa Ante los ojos De Dios Y ante los ojos Del mundo Y ante la iglesia Y ante los borreguitos Es Alma Zamora De Joaquín Si tuvo relaciones Sexuales A lo que se refería El abogado De Nazón Si tuvo relaciones Sexuales Que es obvio Porque está Tal video Lo van a ver Lo va a ver El jurado El jurado Va a dar por hecho Que violó A estas muchachas Claro Es que no necesitas No necesitas Tú ser una persona Muy inteligente Como dice El intérprete Ay es que Francisco No sabe Porque es que No yo no sé No yo 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 no hablo Muy bien Spanish Yo no hablo Español Muy bien hermano Si es que Es que Francisco Es que no necesitas Ser una persona Inteligente Para ver Todas las marranadas Que hizo tu apóstol Y que tú cabrón Como una persona Que dices estudiar Te debería dar vergüenza Estarle diciendo Todas esas mentiras Y todo lo que estás Haciendo tú Con Kazuki Y el inútil de Gerardo Todo eso Habla de la persona Que eres tú Habla de lo que tú Traes en tu corazón Habla de lo que A ti te importa Así que no necesitas Ser inteligente No necesitas Tener una carrera Universitaria Cuando Lo único Que se necesita Es tener congruencia Y tener Un poquito De raciocinio Para saber Que una cosa Está mal Que violar A una niña Está mal Que tener Que ser un hombre De 50 años O de 52 años Y hacerle Desgraciarle la vida A una niña O a una muchacha Que tiene 13, 14, 15 años Ponerla a hacer Esas prácticas Para satisfacer Tus deseos Sexuales Tus deseos perversos No necesitas Ser inteligente Para saber Que eso está mal Ante la sociedad Señor intérprete Señor Kazuki Señor Gerardo No se necesita Estudio Para saber Que eso Es un acto De abuso Sexual Es un acto De abuso Ante una persona Que es más Chica que tú De mente De cuerpo No está desarrollada Al 100% No necesita No necesita Ser inteligente Ni tener Una carrera Profesional Para saber Que eso es un crimen Y que eso No puede estar Pasando en nuestra sociedad Eso Eso señor Intérprete Vale más que Todas las carreras Que puedas tener Que todos los títulos Universitarios Que puedas tener El defender A un pederasta El defender A un pederasta Señor Intérprete Te vuelve Un ignorante Te vuelve Una persona Como lo que Ya hablé Hace rato Así que Juzguen Ustedes mismos Es cierta La corte Esto es semejante Estipular una foto Del médico forense La cual no es La cual no tiene Que ser aceptada Tampoco Señor Mason Sin su señoría Excepto que no queremos Estipular la foto De la imagen Queremos estipular Un hecho La corte Lo entiendo Que eso es semejante A muchos casos De homicidios Que todos hemos visto Pero siga adelante Señor Mason Es correcto Su señoría Y le diré Habiendo De acuerdo Habiendo hecho El mismo argumento Con respecto a fotos Que muestran Violencia extrema Vemos muchas de estas Muchas veces La defensa Quiere excluirlas Y el fiscal Quiere incluirlas Y nos preguntamos ¿Cuál es el valor Añadido Que usted ve En la imagen? En lugar de tener Los hechos Me parece que Esa es una determinación Que esta corte Ha hecho probablemente Ducenas Si no cientos De veces La corte Conjuntamente Con la corte suprema Señor Mason Desde luego Su señoría La corte Pero siga adelante Señor Mason Con respecto a este video En particular La pregunta es ¿Cuál es el valor Probatorio Añadido De mostrar el video En lugar de simplemente Establecer el hecho? Me parece que la respuesta Es ninguno Y habla en serio Acerca de la estipulación Las partes Entablarán Esa estipulación Y también Yo entiendo Que ellos tienen Que ir primero Tienen que presentar Su caso En la etapa Probatoria Pero no va a estar Indispueta En este caso Que ese tipo De relación existió Entonces mi sugerencia Sería que la fiscalía Se le impida Presentar el video Durante la etapa Probatoria Y que puedan guardar El video Para la etapa De refutación ¿Ya vieron? O sea La etapa La etapa Probatoria Es antes de De que Pues la fiscalía Va a aprobar ¿Sabes qué? Esto Que vino Que a confesar La muchacha Y a declarar Ante este A denunciar Este enfermo Mental Que está aquí Aquí está Mira La muchacha No hay ningún video Donde ella Esté haciéndole Esta práctica A este señor Pero aquí hay un video Donde su Donde su secretaria La que está ahí Que llevó A esta muchacha Y le dijo Y le enseñó Cómo tenía que practicarle Esa copulación oral Al apóstol Sale en ese video Juntamente con ese señor Que está ahí sentado ¿Y qué es lo que pasó? El día primero de junio O antes de que En la zona Se declarara culpable Esto La fiscalía Lo sorprende Ok Vámonos Nos vamos a ir a juicio Nos vamos a ir a juicio Pero antes de que empiece El juicio Como nada más Una aprobadita Vamos a sacar un video Donde tú sales Teniendo relaciones sexuales Con esta muchacha Que está juntamente Acusada contigo Eso fue lo que detonó Que Nason se declarara Culpable ¿Por qué? Porque La corte lo iba a sacar Ese video iba a salir A la luz Y pero ¿Saben qué pasó? Nason no fue tonto Ni los obispos Y ahí Dijeron ¿Sabes qué? No Te vas a joder Puedes Pueden acusarte Por muchas cosas Y todo Pero Ahorita puede ser santo Y todavía sigue siendo santo Y todavía es santo Para los hermanitos Ignorantes Que están ahí adentro Pero una vez Saliendo Algo Que te involucre Sexualmente a ti Con otra mujer Que no es Alma Zamora de Joaquín Tu credibilidad Y la credibilidad De los borreguitos En ti va a estar En tela de juicio Y nos va a ser Más difícil A nosotros Seguir apendejando A los borreguitos Con el cuento De decirles Que tú eres santo Y que todo esto Es un complot Siempre y cuando No salga ese video Porque una vez Saliendo ese video Para nosotros Nos va a ser Absolutamente Difícil Poder defenderte Ante tu pueblo Ante tu comunidad Como un santo Esa fue la razón La simple Sencilla razón De que Nason Se declaró culpable ¿Por qué? Porque si no hubiera salido Este video Y si no hubiera salido Esto En la etapa Preliminar Antes del juicio En esa audiencia No hubiera pasado nada Y tal vez Nason Hubiera estado confiado Y hubiera dicho Bueno Aunque de todos modos Yéndose al juicio En el juicio Le iban a sacar Todos sus trapitos Al sol Todo Y desafortunadamente Nason supo jugar Muy bien Los abogados De Nason Supieron jugar Muy bien Porque sabían Que al poner Ese video Y todos los demás Un jurado Iba a decir No Este compa Es culpable Vamos a llevarlo A cadena perpetua Así que Hermanitos De la luz del mundo Señor intérprete No se ocupa Ser muy inteligente No se ocupa Yo no soy muy estudiado Como usted dice Pero no creo Que usted sea tan estudiado Porque en primera No habla bien español En segunda En inglés Tampoco Y en tercera Es usted intérprete Se supone que usted Es una persona Intérprete Va a los Va a las cortes Una persona Una persona intérprete Va Siempre Estás yendo Constantemente A cortes Porque un intérprete Representa no solamente A personas Cuando quieren hablar Sino también hay intérpretes Que van a la corte Cuando tienen Cuando cometes un delito Como cometes una infracción De tránsito Cuando tienes que ir a la corte Tienes una audiencia Para eso va un intérprete No creo que usted sea intérprete Señor intérprete ¿Por qué? Porque si usted fuera intérprete Usted sabría Que todos los récords Aquí en Estados Unidos Son públicos Y que usted puede ir a la corte Y solicitar A la corte Donde tiene los archivos Y pedir una copia Del récord Y pedir una copia De esos archivos Y tiene que pagar usted Una cantidad Así que no venga usted Con esa pendejada A querer lavarse las manos Y peor aún tantito Si usted no sabe Cien por ciento Y no tiene cien por ciento Esas transcripciones ¿Cómo se atreve usted A hablar Si no las tiene? Póngase trucha Ya no se junte Con Kazuki Ni con este Gerardo Ortiz Porque se les pega Se le pega lo pendejo Vamos a seguir adelante Este video Solamente lo hago Con el fin De que se den cuenta De que Como les están viendo la cara Pero ustedes Ahí quieren estar Ahí quieren estar Y que pueden guardar el video Para la etapa de refutación Si y cuando Las partes nieguen Que tal relación ocurrió Eso Si y cuando Cualquiera de las partes Niegue Que tal relación Dice aquí El señor El suscriptor Bebeleche Nazón No está exento De que esos videos No salgan Exactamente Al intérprete Se le olvida Al señor intérprete Al Kazuki Y a Gerardo Se les olvida Que todavía hay un juicio civil Todavía hay un juicio civil En camino Una demanda Donde Las muchachas Tienen derecho A pedir una Compensación económica Por todo el daño Por haberles destruido Yo pienso que no hay cantidad De dinero en el mundo Que te pague Cuando eres víctima De una violación Y saben que Señores Señoritos Si va a ser esa demanda Por muchos millones De dólares Y como ustedes Como lo ha dicho Innovation Group Channel Que va a ser una demanda Multimillonaria Pues claro que van a tener Que salir esos videos Porque va a estar en juego mucho Y espero que Que salgan los videos sexuales De Nazón Para que sí Para que así Hay que Hay que refutarles Al señor intérprete Y al señor Kazuki Le vamos a poner El apocalipto Desde hoy Día de Thanksgiving Queda establecido El nuevo nombre De Kazuki El señor apocalipto Espero Que salgan esos videos En realidad Yo espero Yo tengo esa Ese deseo De que salgan esos videos Sexuales de Nazón En el juicio civil Ya no se saca Se salieron con la suya Este No No sacaron los videos Ok todo bien Pero todavía falta El juicio civil Espero que ahí salgan Esos videos Que la fiscalía Tiene Y a ver Cómo van a refutar eso Estos señores Hijos de De Nazón La relación ocurrió Eso Si y cuando Cualquiera de las partes Niegue Que tal relación existió Que incluía sexo oral Además Y no sé si la fiscalía Aceptará esto Pero las partes Están preparadas Para estipular La existencia De una relación Entre estos dos En el periodo relevante Que incluía sexo oral Me parece que eso Es adecuado Y razonable Y no añade nada Adicional al caso Salvo enertecer Al jurado Ver este video Quiero decir La corte No quiero preguntar Pero el video Se reprodujo En la audiencia Preliminar No sé si la corte Lo recuerda La corte Sí Señor Mason No es No me parece Que haya nada Que tenga que mostrarse El jurado Si el jurado Si el jurado Tiene ese hecho Que el jurado Tendrá La corte Gracias Señor Kerry ¿Algún último comentario? Señor Kerry Solo quiero añadir Solo quiero añadir algo Porque me parece Que surgirá En otros alegatos La fiscalía Al menos en su respuesta A la moción original Que de hecho Técnicamente No se presentó Pero el señor Siga Acaba de indicar Conspiración Ellos no le han imputado A la señorita Oaxaca La participación En ninguna conspiración No me parece Que solo porque ellos creen Aunque ellos no le imputaron Que ella fuera miembro De una conspiración Que eso les permite Simplemente introducir Lo que sea que quieran Y decir Oh ella es parte De la conspiración Se le imputa Un acto específico En un día específico La acusación No es que era una conspiración Para cometer Copulación oral La acusación Es mediante evidencia Directa De una testigo Que estuvo presente Por tanto Discrepo Con la fiscalía En su alegato aquí Así como Su argumento Para otros fines De que la señorita Oaxaca Que todo lo que hizo Fue porque es una Miembro de la conspiración Cuando eso simplemente No se le imputa La corte Muy bien Gracias La fiscalía No tiene que aceptar Ninguna estipulación Antes de que lo decida Permítame preguntar Señor Segal ¿Usted aceptaría Esa estipulación Como la propone El abogado? Señor Segal En este momento Su señoría No estaríamos dispuestos A estipular La corte De acuerdo Por lo que he visto Y lo recuerdo Por lo que he visto En el papeleo Este video es consistente Con la teoría De la fiscalía Del caso Esto es que los miembros De la iglesia Han dado servicio Al acusado Y la acusada Oaxaca Es una líder Y es probatorio De la intención De ambos acusados En este asunto En que la intención En que la intención Está en discusión Y bajo un análisis 352 Concluyó Que el valor Probatorio Sobrepasa Cualquier perjuicio A los acusados La moción Del acusado Es denegada Señor Segal Gracias Su señoría Le negaron La moción Fíjense Es una moción Muy estúpida ¿No? ¿Por qué digo estúpida? Es una moción Donde los abogados De Nazón Piden Al juez ¿Sabe qué señor juez? No, pues es que mire Este, nosotros sabemos Que nuestro cliente Es un cochinote Un pervertido Un depredador sexual Pero, pues Le queremos pedir a usted Que no pasen El video sexual Que se viene hablando Y que días atrás Vienen diciendo Los fiscales Se me hace irrelevante Porque no tiene nada que ver O sea, no hay ningún crimen Son dos adultos Teniendo intimidad Y pues eso es irrelevante Eso va a contaminar Al jurado Tómala Tómala Luz Mundano Tómala Borreguito Tómala Vilchis Gerardo Kazuki Señor Intérprete Si no hubiera videos ¿Qué tiene que estar haciendo Un abogado Metiendo una moción Para que No se pase un video sexual De Nazón De su cliente Ahora otra cosa Otra cosa muy importante El abogado Y los abogados de Nazón Nunca están hablando No están diciendo Es que es dick fake No señores No están Ellos ni siquiera Lo han mencionado ¿Por qué? Porque si lo mencionan Delante de un juez Están cometiendo Perjurio Están mintiendo Y se iban a meter En más problemas Así que Eso del dick fake Queda descartado Para los luzmundanos Pasarita Pozos Que anda ahí Para el Kazuki Ay no Kazuki ayer Si ven un video De mi santo padre No es él Es Charín O sea Este señor Kazuki Me sorprende Que dice que tiene estudios Este señor A veces me da Lo veo Kazuki Y digo Pobrecito Pobrecito Indito Se enojó Por cierto Se enojó El señor Porque le estoy Dando carrilla Y le estoy Pegando carrilla Machín Pero Que Pero 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 Mira Señores Si ustedes Se llevan Si ustedes Se meten Conmigo Si ustedes Dan carrilla Y si ustedes Me tiran Yo también Tengo derecho A tirar Para atrás Y yo cuando Tiro Yo tiro Con todo Yo no Yo no Yo no Yo no me Yo no me detengo Si ustedes La quieren jugar así Yo también La sé jugar así Así que señor Kazuki Aguántela Aguántela Porque fue Usted Fue el primero Que empezó Fue el primero Que empezó Y sabe una cosa A mí no me molesta A mí no me molesta Que me digas Que parezco Pollocero Que parezco Este homeless Que soy este Una persona Corriente No me molesta Porque yo sé Que en realidad No soy ese tipo De persona Y Si nos ponemos A ver Esto no es por ego Esto es porque Es la verdad Si nos ponemos A ver Quien se mira Más corriente Entre tú y yo Kazuki Ahí está La respuesta La respuesta La tiene el público Ponte un traje Tú y me pongo Un traje yo Y vamos a ver Quien se mira Así como tú Dices que me miro Por eso te estoy Dando carrilla Por qué Porque eres muy cabroncito Y te gusta tirar Te gusta decir Pero cuando alguien Te dice Y te contesta Para atrás Te pones a tirarte El drama Así que Kazuki Póngase los pantaloncitos Como hombre Sea hombrecito Es un señor Es un señor Que ya tiene 50 años Ya no es para que ande Con esas tonterías Señor Francisco Alias Kazuki Bueno vamos a seguir Con Con la conclusión De este video Que está muy bueno Señor Sigal Gracias su señoría La próxima moción Señor Carey Puedo preguntar Antes de que abandonemos Ese tema Porque la fiscalía Sí indicó Que solo va a mostrar La imagen 5662 La corte Eso es lo que me dijeron Hay otras partes De su moción Que no ha alcanzado Todavía Voy a llegar A su moción Señor Carey De acuerdo Entiendo Solo quería ver Si era irrelevante La corte Deme un momento Por favor Mientras yo Hay un paréntesis Aquí Porque se revisaron Varias mociones No relacionadas Con este asunto En particular Antes de que el juez Cua en retomar La moción Del abogado De Susana Pat Carey Páginas 99 Y 100 De la transcripción De la audiencia Del día 1 De febrero De 2022 La última moción Que tengo Es una moción De la acusada Oaxaca La cual leí Y consideré No ha habido Réplica Ya decidí La primera cuestión De la moción Intímine Que el señor Kevin mencionó Con respecto a las otras Hay otros videos E imágenes Ítems 2 3 y 4 ¿La fiscalía Está solicitando Introducir esos ítems? Señora Callahan No La corte De acuerdo Entonces esos ítems Son irrelevantes La fiscalía No los va a introducir Con respecto al ítem 5 Los registros De viajes de Oaxaca ¿La fiscalía Tiene la intención De introducirlos? Señor Segal No su señoría La corte Es irrelevante Con respecto al ítem 6 Oaxaca Transportando dinero A García Señor Segal No su señoría Señora Callahan No Señor Segal En este momento No tenemos la intención Con una salvedad Que si por alguna razón Esto fuera a volverse Relevante en algún momento Le solicitaríamos A la corte Permiso Para usar esa evidencia ¿La corte ¿Estás satisfecho Hasta ahora Señor Cary? Señor Cary Sí Esperaba con ansias Tener al fin El escenario Para mí Recordemos la descripción De este video Identificado como IMG Bajo 5662 Que se hizo Durante la audiencia Preliminar Del día 17 De agosto De 2020 El video 5662 Ese video Le da terror A Kazuki Le da terror A Gerardo Y le da terror Al señor Intérprete ¿Por qué no? ¿Por qué no charlamos De ese De esa Este Moción Señor Intérprete? ¿Por qué no quiere usted Hablar Y ningún miembro De la luz del mundo Y todos se hacen Pendejos Cuando se toca Esa moción ¿Por qué? Porque esa moción Señores Esa moción Escúchenlo bien Esa moción Les derrumba La porquería De mentira Que han estado Ustedes cometiendo Durante tanto tiempo Diciendo que Nazón es Inocente Que es Nazón es santo Que es sagrado Esa moción Por eso ninguno De ustedes Todos se hacen Pendejos Y le dan la vuelta Le dan la vuelta A esa moción Así que señor Intérprete Antes De hablar Y de Fíjese bien Lo que usted Carga en su espalda Antes de decir algo Y de abrir la boca Infórmese bien Señor Intérprete Como ustedes Lo han llamado Y lo han dicho No pues Francisco es un pobre Panadero Es un ignorante Pues sí Seré muy ignorante Como ustedes quieran Pero a mí no me ven La cara de pendejos Señores Nazón es un Depredador sexual Nazón cometió Delitos Y tiene que pagar Y está pagando Así que Señor Intérprete Si va a hablar Y va a estar Friegue 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 Hable también De esto Que esto también Lo tiene que saber La iglesia Tiene que saber La iglesia Vamos a decir Que no violó A las niñas Vamos a decir Que no Que todo esto Fue mentira Tiene que saber La iglesia Que es un Adúltero Que andaba Teniendo Intimidad Con su Secretaria El que le andaba Poniendo los cuernos A almas Amor Los cuernotes Así Eso lo tiene que Saber la iglesia ¿Por qué no traduce eso Señor Intérprete? Traduzca Y hable Con la verdad Hable Como tiene usted Que hablar O le están pagando Para que usted Esté contribuyendo A esa mentira Le están pagando Algo Algo le prometieron Usted Es el que Lo hace todo Por dinero Dice Ay Francisco Francisco Está cobrando dinero Por el documental Francisco Le están pagando Señores A mí nadie Me está pagando Yo lo que estoy Haciendo Lo estoy haciendo Porque Veo que Tiene que hacerse Y es preciso Hacerse ¿Por qué? Porque No puede Seguir existiendo Un hombre Así como Nason No puede estar libre Porque es un peligro Para la sociedad Un peligro Para la comunidad Un peligro Para los niños Y no solamente Nason Todas las personas Que son cómplices De Nason Esto tiene que parar Señores Y esto va a parar Y no vamos a parar Nosotros Hasta ver Escúchame bien Señor Kazuki Escúcheme bien Señor intérprete Escúcheme bien Señor Gerardo Nosotros no vamos a parar ¿Por qué? Porque esto Esto que ustedes hacen No es de Dios Son crímenes Son crímenes Y no vamos a parar Hasta ver a cada uno De ustedes en la cárcel Hasta ver a cada uno De los obispos Hasta ver a cada uno De los guaruras de Nason Hasta ver a cada uno De los sicarios Hasta ver a cada una De esas personas Que contribuye Que contribuyó Y que sigue contribuyendo A los prestanombres A las personas Que están prestando Su nombre Para tener Comprar propiedades Para poner propiedades A su nombre Y ya sabemos Y ya lo sabemos Y a nosotros No nos A nosotros Esa información Nos sorprende Pero nosotros Con esa información No podemos hacer nada Porque no somos Los indicados Para hacer La ley Pero saben Quién puede hacer eso Y saben Quién está haciendo mucho El gobierno federal Hay una agencia Que se llama FBI No sé si ustedes La conozcan Ellos son los que Están haciendo el trabajo Así que señor Intérprete Y señores De la luz del mundo Nosotros No nos vamos A cansar Y no nos van A callar Solamente que nos manden Con San Pedro Pero no nos van A callar ustedes Yo no les tengo miedo Mis amigos No les tenemos miedo Ya su hora Se les llegó Señores Dice aquí Carlos Arciénega ¿Por qué no traduce El intérprete La transcripción El día 3 de junio Del 2022 Donde Nason Joaquín Se declaró culpable Y aceptó Que sería llamado Depredador sexual Exacto Andan muy traductores Y andan hablando Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de Xochitl Xochitl publicó Este Pagó boletos de avión Y que eso ¿Qué tiene que ver? Una mujer Buscando justicia Desesperadamente Eso no habla Ni Xochitl Ha cometido Ningún delito El buscar justicia Si a mí me hacen Un crimen Cualquiera Que me haga un crimen A mí Y yo pido ayuda Porque tal vez Ignoro Dónde tengo que ir A pedir la ayuda Dónde tengo que ir A hacer Dónde tengo que demandar Dónde tengo que conseguir La ayuda Para que ese crimen Y para poner mi queja Y que eso no quede impune Eso no es cometer Ningún delito Señores No es cometer Ningún delito Si las muchachas Fueron abusadas Sexualmente Por el depredador sexual De tu apóstol Intérprete Ellas no están cometiendo Ningún delito El pedir justicia Y el ir con la autoridad No es cometer Ningún delito Así que yo invito A toda esa gente Que ha sido Ultrajada Violada Manipulada Que la han utilizado Para lavar dinero Que la han utilizado De prestanombres Yo los invito Y les hago esta invitación No esperes a que te lleguen Las autoridades federales A tu casa ¿Por qué? Porque Es que ustedes no saben Es que ustedes piensan Que nosotros somos tontos Ustedes piensan Que nosotros ignoramos Lo que está pasando Nosotros no ignoramos nada Nosotros no ignoramos nada Y sabemos Hay muchos prestanombres De la luz del mundo Están en San Diego Están en Georgia Están en Los Ángeles Están en Chicago Y ustedes piensan Que no Ya Ya se declaró culpable Ya Ya se acabó todo Ya La luz del mundo Ya va a seguir No señores No es así como Ustedes lo piensan Así que yo invito Al señor intérprete Que si va a hablar Y si va a defender A su apóstol Lo haga como Lo tiene que hacer Con la verdad Traduciendo todo Al pie de la letra No solamente brincándote Donde no te conviene No brincándote Este El número Donde habla de cosas Que a tu apóstol No le No le conviene Y si haces una traducción De ese tipo Te pones a traducir Todo Pero te brincas Donde la son Hacia sus cochinadas Entonces no eres Una persona honesta No eres una persona honesta Y no estás haciendo Las cosas Como se deben Y estás Contribuyendo A una mentira Páginas 92 Y 93 De la transcripción La imagen 5662 Que estaba en el iPhone Del acusado García Muestra a Susana Oaxaca Practicando la copulación Oral Al acusado García Después de que El acusado García Ayacula Susana Oaxaca Se mueve De su posición Del lado izquierdo De García Y luego escupe Su propio semen De vuelta En su boca Eso es Eso viene En el disco 5662 Eso no es Muy heterosexual Kazuki Tú que tanto Atacas A este Rafael Colque Bueno Rafael Colque Será gay O no será gay Pues es muy su decisión ¿No? Pero eso no es Muy heterosexual Eso no lo hace Una persona así Machota Así como Como tú te quieres ver Kazuki Interprete Gerardo Páramo Ricardito Páramo Que tú también eres Un homofóbico Atacando A los homosexuales A los gays Para mí los gays Y los homosexuales Tienen todo mi respeto Son seres humanos Y me vale madre Lo que dice la Biblia Si la Biblia dice Que Que los gays Y todos se van a ir Al cielo Al infierno Yo no Yo No No voy a opinar eso No me voy a meter Pero para mí Los Las personas Homosexuales Gays Tienen todo mi respeto Así que No me voy a meter En temas bíblicos Yo creo en Dios Pero Si ustedes Piensan que es Muy heterosexual Comer esperma Semilla de hombre Como dijera Big Big Pues ustedes Entonces necesitan Un psicólogo Porque una persona Que practica Esas Que hace tales prácticas No es No es muy machito Que digamos Dice Dice Irma Coronado Esto es disgustante That disgusting Dice René Hernández Muy cierto Señor Francisco Soy feo Pero esos son criminales Y son criminales También Los youtubers De la luz del mundo Por encubridores Claro O sea Estas personas Kazuki Todas estas personas Gerardo Ortiz El intérprete Ricardo Páramo El otro señor Este Mario Montero Mario Montero Cantinflas El Meñito Pilchis Toda esta gente Solamente habla Lo pendejo Yo invitaría Mario Montero Que dice que él habla Inglés Y todo Y si habla inglés No creo que no Yo sé que si sabe Yo le invitaría A que se ponga a leer Esas transcripciones A que se ponga a ver También invito A la intérpreta A que se ponga a ver No sé Intérprete de qué será O para qué trabajará Pero él dice Que es intérprete Pero la neta Honestamente Ese señor Tiene de intérprete Lo que Kazuki Tiene de 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 chino parlante Kazuki se jacta De que él Este Está muy Muy Arraigado A la cultura Oriental Que él es Este Maestro de idiomas Creo que habla Coreano Chino mandarín Japonés Pero Kazuki Habla de chino Japonés Y coreano Lo que su Santo apóstol Tiene de culpable Lo que su Santo apóstol Tiene de inocente Eso lo habla Kazuki Así que señor Kazuki Póngase trucha Mijo Póngase truchas Muchachos Ya 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 Ustedes Se están rayando En la locura Vamos a seguir Escuchando Y luego Comienzan a besarse La defensa Recibió un DVD Que contenía Este video En la audiencia Del 19 de septiembre De 2019 La jueza Le ordenó Ahí El 19 de septiembre Le ordenó A la fiscal Y me acuerdo Que ese día La fiscal Está guapa La fiscal ¿No? Agarró Y le entregó Al Le dijo Quiero que le entregues Lo que sea que tengas Lo que sea que sea Que se lo entregues Al fiscal Al abogado De Susanita Y recuerdo que Le Le dio El disco Donde viene Esa Ese video Porno Del apóstol Video 5 6 6 Así que señores No digan Que no hay evidencias Porque si las hay Y van a quedar Más Tontos Más fanáticos Más locos Cuando salgan Esas evidencias Cuando las personas Que están Encargadas De impartir La justicia Den el sí Y digan Ok Estas evidencias Se pueden usar Para el juicio Civil De las muchachas Que violó Este depredador Sexual Ok Úsenlas Obviamente Que como Hay evidencias Donde es Pornografía infantil Pues Obviamente El jurado Las va a tener Que ver Y van a difuminar Su Las caras De las personas O sea Van a tapar Pero Pero de que Las van a ver Las van a ver Y la evidencia Que es pornografía Legal Como esta evidencia De la que estamos Hablando Y por la que hice El video Este Esa si va a salir Esta va a salir A todo color Y honestamente Yo tengo Tengo Ese deseo De que salga No porque Quiero ver Al Nason Ni a Susana Tengo el deseo De que salgan Porque quiero Que se den cuenta Y de una vez Se callen la boca Los mundanos Dejen de estar Tan enajenados Tan apendejados Tan Tan fanáticos Si se den cuenta Y eso si Dice Dice este Carlitos Arciénega En esa audiencia Estaba Alma Zamora Esposa de Nason Joaquín Tomando una bebida Energética Claro En esa audiencia Estaba Silen Estaba Alma Zamora Estaban todos ahí Y esa gente Esa gente Sabe que es realidad Que es verdad Los únicos que están Como Como así como Yo a los de la luz Del mundo Los comparo Como cuando una mujer Sufre de violencia Doméstica Llega el hombre Bien borracho Y después de haber Engañado Y habiendo Haber hecho Todo lo que hace Un borracho Cuando anda ya Pues una persona Que anda En En la borrachera Le pone Una Golpiza A la esposa La golpea Y la casi La deja La deja peor Que La agarra De punching back Y luego agarra Y se va Y la muchacha Pues la esposa Se queda ahí Ya toda golpeada Y ya se enoja tantito La mujer con él Y ya lo odia Y lo desprecia Pero después Viene esa persona Otra vez el esposo Y la vuelve a convencer Y otra vez La vuelve a golpear La vuelve a abusar Y otra vez Así Yo veo que son Los líderes De la luz del mundo ¿Por qué? Porque ellos No quieren ver La realidad De las cosas No quieren darse cuenta Que tienen un hombre Que cada agosto Cada primero de agosto Y ahorita en un mes Va a orar por ustedes Va a orar por ellos Para que Dios Les perdone Sus pecadillos A los mundanillos Y ese hombre Es un depredador sexual Es un pecador Peor que los hermanitos Pero ahí están Los hermanitos Como mujer golpeada Como mujer Mujer golpeada Ahí Ahí están ¿Por qué? Porque desafortunadamente Están lavados Del cerebro Vamos a Deernos aquí Un comentario Saludos Leóninas Tengo mucho tiempo De seguirte Yo soy panadera Mucha honra Cuídate Un saludo Desde Guadalajara Cercas de la horrible provincia Saludos a Leticia Albarrán Hasta Guadalajara Pues fíjense Que Que mi Mi oficio De panadero Me ha dado Muchas satisfacciones Y me ha dado Pues no soy rico Pero pues me ha dado Mis dolaritos En mi cuenta de banco No está en cero Mi oficio de panadero Me ha dado de comer Me ha mantenido Me ha Me ha hecho Pues no me ha faltado Nada Así que Yo no tengo nada Que avergonzarme Y dice el intérprete O el Este Kazuki El intérprete más bien Dice Es que se sirvieron Muerden la mano Del que le da de comer ¿Cómo se atreve Este Este zángano Del intérprete A decir que Que mordí la mano Del que me dio de comer Cuando era lo contrario Yo tenía que poner Mi trabajo Y mi conocimiento Para ir a hacer pan ¿Para qué? Iba a hacer pan Para que salieran A vender los hermanos Escúchalo bien Señor intérprete Y no hables a lo tonto Iba a hacer pan Poniendo mi conocimiento Y mi trabajo Y mi esfuerzo Hacía yo un pan Que se elaboraba Para que los hermanos Salieran a venderlo ¿Y para qué? A mí no me pagaban Un solo centavo A mí no me pagaban Un solo centavo Cuando yo ponía Mi trabajo Mis desveladas Mi cansancio Mi tiempo Cuando yo pude Haber estado dormido Estaba yo trabajando Y yo lo hacía Porque yo pensaba Que estaba en la iglesia Correcta Y yo lo tomaba Como una bendición Cuando era una explotación Me estaban robando Así que Ellos son los que me Ellos son los que me robaron ¿Por qué? Porque yo iba Y daba un trabajo gratis Yo iba Y trabajaba gratis Así que ¿Cómo te atreves tú A decir Que muerdo la mano Del que me dio de comer Cuando nunca Me dieron absolutamente nada Fue al contrario Yo les di Les di de mi tiempo Les di de mi dinero Del fruto de mi trabajo De mi sueldo Les daba yo Cada semana Un diezmo Una ofrenda Así que ellos La luz del mundo Absolutamente Nunca me dio nada Vamos a leer otro comentario Fanny Mengo Parece que a Alma No le interesaba Lo que hicieran a son Joaquín Mientras ella estuviera Económicamente bien Lo demás es lo de menos Para ella Así como Eva Claro ¿Por qué la señora Alma Zamora de Joaquín? O creo que ya se quitó El apellido ¿Por qué la señora No se ha pronunciado A defender a su apóstol? ¿Por qué no se pronuncia La señora Alma? Señora Almita ¿Por qué no defiende Este a su santo apóstol? A su esposo No entiendo No entiendo ¿Por qué solamente Esta gente Es la que se pone A defender A Nazón? Cuando su propia familia No ha dado una declaración ¿Cuándo han visto Ustedes a Uciel? Al panzón Ese marranote de Uciel ¿Cuándo lo han visto Ustedes que se levante Y dé una declaración Que diga Ante el público Y ante los medios De comunicación Esto fue una Una injusticia Mi hermano es inocente ¿Cuándo han visto Ustedes a Eva A Eva A Evita O a Almita O a la Doraín O a las hijas de Nazón Levantarse En una conferencia De prensa Y decir que no Que todo es una mentira Porque los únicos Que han hecho esto Y los únicos Que se han levantado Son los XLDM Lo han hecho Y lo han dicho Y los siguen Sosteniendo Así que señores Pónganse las pilas Pónganse las pilas Y dejen de mentir Vamos a leer aquí Comentarios Dice Este comentario De Fanny Mengo Es que estas personas Youtubers LDM En lo profesional Pueden ser muy expertos Pero en lo espiritual Son personas Muy maduras Y neófitas Es que Estas personas No entienden Que puedes tener Todos los títulos Universitarios Profesiones Doctorados Posgrados Como dice El señor indígena Takazuki Pero eso no te quita Que seas un ignorante Eso no te quita Eso no te quita El estudio No te da El estudio No te da La inteligencia Y quien es Más ignorante A ver Vamos a decir Ok Francisco No estudió Francisco es un panadero Quien es más ignorante Una persona Que estuvo ahí Gastando tiempo Dinero En estudios Y se graduó Escúchenlo bien Y se graduó Y una O una persona Que es panadero Pero que ese panadero Al que tanto ataca El señor Kazuki Y el intérprete Y de lo que se burlan Ese panadero No está Defendiendo A un Depredador sexual Y no Lo están engañando Se está dando cuenta Y se da cuenta De las mentiras Que es más ignorante Ante el mundo Ante la sociedad Que se levante Una persona Una con estudios Académicos Y a pesar De todas Las evidencias Y todas Las pruebas Que hay Tome la postura Que tiene Kazuki Madahí Gerardo Y toda esa bola De Defensores de la luz Del mundo Que son estudiados Y que diga Que todo es una mentira Sabiendo Habiendo Y existiendo Infinidad de información Que les refuta Todo Pero ellos Se aferran Que es más ignorante ¿Quién es más ignorante? Una persona Estudiada O un panadero Que se levanta Y dice Está pasando esto Esto es un problema Esto no puede Seguir pasando Necesitamos Que la gente Se dé cuenta De la verdad Hay un depredador Sexual Religioso Que fue condenado Por esto Esto y esto Y esto Y yo No estoy a favor De que una persona Que es un líder espiritual Viole Ultraje Y haga toda Esta clase De crímenes Y todas estas prácticas Que es más ignorante Ahí se los dejo Se los dejo A su criterio Señores Dice Los familiares De Nazón No lo defienden Porque es un arma De doble filo Si los llaman A declarar Claro Claro Es que está bien Ay señor A veces yo digo Estos de la luz Del mundo Están muy enajenados Como ahí en Twitter Era un señor Que ya Tiene 50 años Se llama Obed Tiene el perfil De Obed Sale en una foto Así Volteando Ese señor Es una persona Inmadura Fíjese nada más Vayan al Twitter Y busquen A señor Obed Ahí Y fíjese Todas las estupideces Que publica El señor Y así como Este señor Obed Hay muchos No vamos muy lejos El intérprete Dice Nos explotaron A todos los que estuvimos Ahí Y aún así Dicen que mordemos La mano Que nos dio de comer Que pendejadas son esas Claro Yo cuando A ver Yo Jamás en mi vida Escúchenlo bien Jamás en mi vida Yo miré Que la luz del mundo Y después Ahorita Hace poquito Lo hicieron Porque quieren Quedar bien Ante la sociedad Y ante la gente Pero jamás en mi vida Yo miré Que la luz del mundo Haga una Una campaña Donde Ellos Van a visitar No sé Un orfanato Donde hay pobres Llevan Despensas Llevan ayudas Económicas Este Ayudaron a pagar La renta A un hermano Porque se quedó Sin trabajo Uno de tantos hermanos De los que vivimos Como los que Vivimos ilegales De ahí de San Diego Jamás Yo conozco Un caso De un hermano Escúchenlo bien Este hermano Se quedó ciego Y no podía trabajar Y la luz del mundo El hermano Tenía su Buen trabajo Daba sus ofrendas Servicial Pero el hermano Se quedó ciego Y la luz del mundo No movió un dedo Por él No podía trabajar El hermano Conozco también Otro caso Del hermano Félix Un viejito Que juntaba botes Un viejito Ya de Pues De unos 80 años 75 Le daban su pensión Pero pues Ustedes saben En San Diego Las rentas son carísimas Y al hermano Le daban como Creo como Mil dólares Al mes O 800 El hermano Tenía que buscar El resto Y saben que era Lo que hacía El hermano Ya no podía trabajar Pero el hermano Tenía un carrito Que él siempre Iba puchando Y se iba Por las calles Levantando botes O sea Hermanos O personas De la luz del mundo Los mundanillos Aquí Ah ya llegó Vilchis Francisco Versus Colque Ja 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 Ni el argentino Creé tu actuación En el video De HBO Y eso Que Eso que Eso que Vilchis Eso que Eso Ya Ya va a ser Este Eso hace A tu apóstol Inocente Eso le quita Los cargos Eso lo saca De la cárcel Ahí esta gente De veras Ya Ponte abusado Vilchis Porque te va a ir A visitar Charine A ver Vamos a ver Acá Vilchis La porra Te saluda Fifi Fifi Ese pobre Vilchis Está Está feo El caso De Vilchis Vieron como Fíjense Ustedes A Vilchis Vilchis Es una persona Con una autoestima Inferior Todavía A la autoestima Que tiene el indígena De Kazuki No sé si vieron Ustedes Como Kazuki Lo trató a Vilchis Y como lo trata Y todavía Vilchis Bajó la cabeza Vilchis Me estás Quedando mal Vilchis Yo pensé Que eras Más valientote Que eras Y te Acobardaste Con el Kazuki Te bajó Y te bajó Y te bajó Tuviste que doblar Las manitas Te acobardaste Ante el Ante el indígena Ese Que yo nada más Lo hubiera agarrado Con un zape Al indígena Ese Pero Ahí no mandas Tú Ahí manda Kazuki Y quedó demostrado Quién es el que manda Dice Somos luz Hablando con la verdad Con Jorge Vilchis Lo que dices Es totalmente Irrelevante Y claro Miren Yo no sé Y sí Yo sé De qué es De lo que está Hablando Vilchis Y quiero Y no sé Y se los voy a dejar Claro aquí A los hermanos Y a los que Simpatizan con este Rafael Y a los que Simpatizan Conmigo Y a los que Simpaticen ¿No? Yo no sé Por qué Este señor Rafael Editó Un trailer Que él no metió Ni un Que a él no le costó Este señor No metió Ni un centavo Ni movió Nada No hizo nada Y yo no sé Por qué Hizo lo que hizo Que él Ha de tener Sus razones Y como lo digo Pues no me voy a meter Mucho ahí Porque no quiero El rato Que digan Ay que tú Le tiras a Rafa Que tú El señor Puede hacer Lo que él Quiera Rafael Pero si se me Hace una persona Se me hace Una reverenda Estupidez Y por algo Le bajaron Le bajaron Le bajaron El video Porque ya no está Se me hace Una reverenda Tontería Que edite algo Solamente Porque No sé Cuáles razones Tiene este señor Para editar Algo que a él No le costó Y como Y no voy a dar No voy a meterme Más en eso Porque como lo digo No quiero que al rato Se me vayan a echar Encima Los que Los que lo quieren Los que lo siguen A Rafael Y no es tener Nada con él Ni nada Pero se me hizo Algo muy estúpido Y si le puse Un comentario Ahí a A una A una muchacha Que se llama Rachel Le dije Bueno pues Qué onda Porque O sea Tú no vas a editar El video Pero no ataqué Nunca ataqué A Rafael Ni nada Simplemente Pues se me hace Muy tonto De su parte Que edite algo Que a él No le costó Pero pues por algo Le bajaron el video Porque yo fui Y chequé Ya no estaba Ya no estaba El video No quiero Meterme más En el tema Eso es irrelevante Para mí Rafael tiene su vida Y que haga lo que Quiera con su vida Yo hago lo que quiero Y Lo de Lo que haga Rafael Y lo que deje de hacer No me No me va Ni me viene Así que Vilchis Ya te contesté Ahora Yo quiero que tú Me contestes a mí Ya ve que veo Que andas acá Claro que sí Aquí yo espero A Sharín Para ir a Ensenada A comprar lo dicho Por su esposa No necesitas ir No necesitas ir a Ensenada Van a salir los federales En el documental Declarando que Que fue lo que pasó No necesitas No necesitan ir a Ensenada Para que se sepa la verdad Aquí anda Aquí anda El Jerry 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 Presente Jerry Hola Francisco Hola Calucha Oye Este ¿Por qué no No traduces Este El documento Del que estuve hablando Hace ratito Bueno que Lo de Lo Lo hizo la traducción Virginia Y pues Tomé Tomé El audio De su video De ella ¿Por qué no traduces eso? El video donde Nazón sale Teniendo relaciones Sexuales Con esta Susanita Y luego pues Ya está Ustedes saben Al final Es un final Muy explícito ¿Por qué? ¿Por qué no traduces Ese video? Tú Gerardo Ay voy a subir Las transcripciones Las voy a subir En mi comunidad Y ahí le dices Al intérprete Que las tome Y que las traduzca A ver este Si va a tener el valor O eso O eso Les tienen prohibido Yo supe Escucha bien Gerardo Supe De una persona Que tú no conoces Y que tiene Tiene un pie adentro De lugares donde No sé si tú puedes llegar Pero como en la luz del mundo Todo es una mentira Esa persona Me dijo Que tienen Prohibidísimo Prohibidísimo Hablar De esa moción De la que Hablamos ahorita Y también De la moción De culpabilidad Del acuerdo De culpabilidad De Nason Lo tienen Prohibidísimo Y el que hable Escúchame bien Gerardo El que hable También Vilchis El que hable Mejor dicho Ya saben Ya saben Como les va Ustedes Saben Como paga La luz Del mundo Dice Invita Vilchis Y así El Núñez Joaquín Alias Gerardo Ortiz A leer La transcripción Del día 3 de junio Del 2022 Donde Nason Joaquín Se declara Culpable Es lo que estoy Haciendo ahorita Lo invito Que la lea Así como está Así como viene Del 1 al Si tiene 1000 hojas Del 1 al 1000 Si tiene 100 hojas Del 1 al 100 ¿Por qué? Porque estos cabrones Como el intérprete Gerardo Y Kazuki Se saltan Ok Si vienen Vienen leyendo Vienen bien Ven que algo Involucra A Nason En algo Que no quieren Que rompe Su divinidad Se saltan Y se siguen Así que yo los invito A que la lean Y la traduzcan Ante la audiencia ¿Para qué? Para que de una vez Nos dejemos de cosas Dice acá El señor Vilchis Todo lo que sucedió En Ensenada Quedó registrado Y eso se puede comprobar Yendo a Ensenada A pedir el archivo De ese supuesto rescate De los federales Y a dónde se pide A dónde se pide Ese archivo Vilchis A dónde se tiene Que pedir ese archivo Dice Francisco ¿Por qué no hablaste De la moción Que sometió Jackson Línea por línea Y con gusto Leo lo que tú digas Es que yo no tengo Que hablar eso Gerardo El que tiene que hablar Eso eres tú Porque tú eres El que estás diciendo Que no Que todo esto Es una mentira Que no Habla todo eso Gerardo Habla todo La moción Tenía 200 páginas O algo así Léelas Léelas ¿Qué no vale La pena leerlas Para dejar La credibilidad De tu apóstol Este Bien Porque ya con esto Se queda demostrado Que tu apóstol Era un depredador sexual Y que tu apóstol Era un adúltero Vamos a decir Que no violó Las niñas Pero que fregaos Tiene que andar Haciendo Nazón Con Susana Medina En la intimidad Cuando no Susana Medina No es la esposa De Nazón Y tú bien lo sabes ¿Quién es la esposa De Nazón? Alguien Alguien de los del chat Me puede decir El nombre De la esposa De Nazón ¿Por qué? Porque ¿Qué tenía que andar Con esas prácticas El santísimo apóstol? Gerardo ¿Quién es la esposa De tu líder? Hay Temayans La secta eréctica Los que están conectados Uno de ustedes Que se sepa El nombre De la esposa De Nazón Gerardo ¿Cómo se llama La esposa De tu apóstol? Gerardo Quiere Evadir la moción Que está leyendo Francisco Gerardo Esa moción Fue desechada Por un juez Y luego Una zona Aceptó Su culpabilidad Tirando por tierra Dicha moción Dice Gerardo Esa moción Fue desechada Por un juez Y luego Una zona Aceptó Su culpabilidad Tirando por tierra Dicha moción Claro Vamos a leer acá Ya me dieron El nombre De las Es que no me lo sabía Alma Alma Es la esposa De Nazón No es Susana Medina Oaxaca No es Azale Arangel No es Alondra Ocampo No es ninguna De las niñas Que Lo metieron A la cárcel Ninguna De las Jane Doe No Ninguna De ellas No es ni Xochitl Marti Es Alma Es Alma Ahora Si Gerardo Si Gerardo Estaba algo más acá La panadera Alma Zamora Ah es panadera No sabía que era panadera Arlequín No sabía que Alma Zamora Era panadera Híjole Y parece que es mi prima Era Alma Zamora Espinosa Nada más que mi Espinosa El Espinosa El apellido mío Es con Z Así que Gerardo ¿Qué pasó ahí? La divinidad De tu apóstol Entonces no quieres Leer la moción De Jackson Pero si quieres Que yo haga Tu santa voluntad No Gerardo No se trata de eso Se trata de Es que ustedes Son los que están Ladre y ladre Tú y el intérprete Y Kazuki ¿Por qué no te agarras A leer? ¿Por qué no hablamos De la moción Del 3 de junio? Ok Si tú dices Que yo no hablo inglés Voy a llevar Una persona Que hable inglés Y dile al intérprete Y me pasas el link Me lo mandas Por Twitter Y yo voy a llevar Una persona Yo voy a llevar Una persona Que habla 100% Inglés Un gringo Y si él Y si él quiere Le voy a preguntar Si él quiere Que pongamos La cámara Para que ustedes Vean que es un gringo Blanco Habla inglés Y español bien Y lo voy a llevar ¿Qué te parece? Y hablamos De la moción Del 3 de junio Ya que tú dices Que yo no hablo inglés Hablamos de la moción Esa ¿Qué te parece Gerardo? ¿Aceptas o no? ¿Aceptas o no aceptas? Vamos a ver acá Gerardo Gerardo Te estoy esperando Te doy un minuto Para que me respondas ¿Quieres hablar De la moción Del 3 de junio Donde Los abogados Y el abogado De Susana Y los abogados De Nason Le pidieron Al juez Que no Que no pasaran El video Que se excluyeran Esos videos De pornografía infantil Donde Nason Sale con Susana Medina Oaxaca Teniendo relaciones Sexuales ¿Quieres que hablemos De esa audiencia Del 3 de junio De esas transcripciones? Si quieres Lo hacemos en el canal Que tú quieras Vienes a mi canal O yo voy al canal De Asiático Kazuki Fíjate Te la voy a poner Bien peladita Yo voy al canal De Asiático Kazuki Tú llevas al intérprete Yo voy a llevar A un intérprete También una persona Que habla inglés Y español Un gringo Y qué te parece Si hablamos De esa moción No me estés cambiando No me estés cambiando No me estés cambiando No me cambies Te estoy diciendo No sé si eres ignorante O no captas O no te dejan Hablar de esa moción Yo te estoy diciendo Que si quieres Hablar de la moción Que metieron Los abogados Para que se excluyera Las imágenes Y videos De Pornografía Legal No estoy hablando De pornografía Infantil Estoy hablando De pornografía legal Y ese video Del video Del que estamos hablando Es el video De Susana Medina Oaxaca Teniendo relaciones Sexuales Con Nason ¿Quieres que hablemos De ese video Y de ese tema O no vamos a hablar De nada más Porque yo no te pregunté Que si hablábamos De por qué Alan Jackson No involucró a Xochitl A Abdilozano Y a Nademi Villa Vamos a hablar Claro sin rodeos A sectas No yo no voy a hablar De eso Porque aquí Eso no me interesa A mí A mí lo que me interesa Es demostrar Que tú Y que el intérprete Están mintiendo Al decir Que Nason es inocente Y que Nason es santo Cuando en la moción Que ellos metieron Para descalificar Para que el juez Descalificara La pornografía legal Les fue negada Yo quiero hablar De eso Quiero hablar De ese video En específico ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Gerardo? ¿Quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres hacer? Lo hacemos Nada más que primero Dile a tu intérprete Que se consiga Las mociones Porque dice Que no las tiene ¿Cómo ves? Francisco No dejes que Gerardo Le va a dar Esta transcripción Que estás tocando Claro Yo no voy a dejar Que él le va a dar eso Yo voy a ir directamente A su canal de Gerardo Escúchenlo bien Y escúchenlo bien Gerardo Voy a ir directamente A su canal tuyo O al canal de Kazuki Con el intérprete Si tú aceptas Que hablemos Exactamente De esa moción Porque fue negada Y esa moción Que eso fue lo que detonó La culpabilidad de Nazón ¿Qué pasó? ¿Y qué había en ese video? ¿Qué dijeron los abogados? ¿Qué dijo el juez? ¿Qué dijeron los fiscales? Vamos a hablar de eso De la Del video Yo pienso que ese video Y esa moción Fue lo que detonó Que Nazón En Nazón Nazón se declara culpable No tengo prohibido No tengo prohibido Hablar de eso No tengo prohibido Simplemente Que Ustedes están Chinguey 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 Diciendo que no hay nada Y ese tema Ese tema No lo quieres hablar Y no voy a dejar Que te salgas de ahí Vamos a hablar de eso Gerardo ¿Sí o no? ¿Quieres hablar? Entonces tienes prohibido Hablar de eso ¿Qué contradictorio eres? No tengo prohibido Gerardo El que tiene prohibido Eres tú Así que ¿Qué te parece Gerardo? Hablamos de eso Ok Entonces Gerardo Ortiz Quiere hablar De la moción Donde Nazón Donde los abogados De Nazón Querían que esa moción Querían que Se tapara ese video Ok Ok Vamos a hablar de eso Gerardo Vamos a hablar de eso Me parece perfecto Ya ustedes vieron aquí A Gerardito Quiere hablar Quiere hablar de eso Pero vamos a hablar Página por página Vamos a hablar Del uno al cien ¿Eh Gerardo? Si tienes cien páginas Las cien páginas No vamos No me vas a decir No Es que esto no Francisco Esto es irrelevante Esto no lo dijeron así Esto no lo dijo No Gerardo Ahí no vas a poder salirte La única verdad Que ha dicho Nazón Joaquín Es que el día Tres de junio Del veinte veintidós Y los lomundanos No creen Se declaró culpable Exacto 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 Como ven Ustedes A ver Carlos Arciénega Las mociones pasadas Son historia La única moción válida Es la del día Tres de junio Exactamente ¿Por qué? Porque es la moción Donde Nazón Se declara culpable Donde Nazón No puede A ver Nazón al declararse Culpable Vamos a hacer algo muy Algo muy rapidito Nazón Se declara culpable Siendo inocente Si yo soy inocente Y yo acepto Declararme culpable Soy un apóstol Un apóstol No puede mentir Un apóstol No puede cometer Nada negativo Ningún Nada Él no puede mentir Porque Dios está en él Jesucristo El inmaculado Este Un apóstol No puede mentir Entonces Si Nazón Se declaró culpable Siendo inocente Él mintió ¿Por qué mintió Nazón? ¿Qué no dicen Que el padre De la mentira Es Satanás? Eso como que no cuadra ¿Cómo Nazón Siendo inocente Se va a declarar culpable? ¿Alguien me puede explicar ahí? Aquí ya le salió Otro gallo Al falso profeta Batallón Te invito a hablar Del tema Para mañana A la hora que desees Ahí está Gerardo Ahí está Al falso profeta También Así como Cristian Mesa Así como Mi amigo Dante Mandela Así como Este señor Falso profeta Así como Virginia Así como Rafael O sea Esta gente Le ha estado sacando Y se han estado haciendo tontos Y Gerardo Ahorita ya vino acá De muy gallito Espero que al rato No se Al rato Te lo voy a mandar Un mensaje por Twitter Para ponernos de acuerdo Y a ver si no sale Con una babosada Que diga No Francisco Díganme que no puedo Como siempre lo hace Vamos a ver Qué onda con Gerardo Dicen Nazón se quedó Entre la espada Y la pared Y no le quedó De otra que declarase culpable Porque si no Saldría mal Exacto O sea Por eso hablo De que Esa moción Y esto Se le tiene que dar Difusión Pero la gente La gente Como los XLDM Y no me refiero A ningún XLDM En específico Me refiero a de que Tenemos que darle Más difusión ¿Por qué? Porque esto El falso profeta Me bloqueaste Para que no comentaran En tu en vivo A ver falso profeta Aquí el Gerardo Está acusándote De que lo bloqueaste El falso profeta Me bloqueaste Para que no comentaran En tu en vivo Aparte Tu audiencia Dice que cantinfleas No el que cantinflea Es el intérprete Tu Gerardo Este El intérprete Si cantinflea Cuando habla No saben Ni que es De lo que está hablando No saben Ni hablar español Bien Bueno pero Es que Esta gente De veras Yo no entiendo Como se dicen Defensores De la luz De la luz del mundo Y no quieren Hablar De ese tema Que fregados Tiene que andar Hablando Haciendo un apóstol Con Susana Medina Que fregados Tiene que andar Haciendo un apóstol En un jet privado Con No con alma Sino con mujeres Extrañas Señoritas De la iglesia Que fregados Tiene que andar Haciendo el apóstol Que no Que no Dios Le dio una compañera Idónea Para que ande Para él Con todos lados Para todos lados Tiene que andar Con él Dice aquí Carlitos Arciénega Falso profeta No le permitas A Ciel Núñez Joaquín Alias Gerardo Diz que toque Otras Otras mociones Den lectura A las 10 páginas Del día 3 de junio Del 2022 Son 10 páginas Pero Carlos Arciénega Tú que estás En todo Y pareces Google Nos puedes Ilustrar Cuántas páginas Son O cuántos Números Son De la moción Que metieron Los abogados Para desechar Los videos Sexuales De pornografía Legal Entre Susana Medina Oaxaca Y Nazón El apóstol Con sus amantes Viajando Y su esposa En casa Aquí Gerardo Sigue ahuevado Con el falso profeta Tú eres el principal Del canal Hasta pusiste De excusa Que muchos Estaban bloqueados Mentiroso Pues a mí me tiene Bloqueado El indígena De tu hermano Kazuki Me tiene bloqueado Le comento algo Y no me contesta No 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 Estos señores Estos señores De la luz del mundo Si están Tan pesados Dice A Nazón Lo terapiaron Los fiscales Son expertos En quebrarte Psicológicamente Por eso Sectó Pues fíjate Fluque La verdad Ese acuerdo De culpabilidad A mí me molestó Mucho ¿Por qué? Me molestó Mucho Porque no No tendrían Que haber hecho Eso Ni siquiera A las muchachas Ni siquiera Les dijeron Nosotros Yo me enteré Haz de cuenta Que Nazón Se declara culpable Nazón hace el trato Ahorita Yo estaba en San Diego Y me entero Y me dicen ¿Saben qué? ¿Sabes qué Francisco? Ahorita está una de las muchachas Hablando con los fiscales Y a los dos o tres días Sale O a los dos días Sale que Nazón ya se declara culpable Y valió madre Así que Pues muy mal De parte de la fiscalía Haber hecho ese trato Pero pues por lo menos Ahorita aseguraron Diez Doce añitos En la cárcel Mientras que el FBI Ya presenta su caso Formalmente Profe Invite a Vilchis También a ver Cual de los dos Youtubers De LDM Tiene el valor De ir a su canal Ya que Gerardo Nunca Acude cuando se habla De esta transcripción Dice Gerardito Ya salió corriendo El Vilchis Es que mira Gerardo Para tener la lengua Larga Y tenerla Hay que tener La cola corta Y Kazuki Kazuki La embarró Gacho Ahí está Dice Aborigen Kazuki Le dice Juan Diego Argentino A Rafael Colque Y él se siente Alemán Exacto A ver Gerardo Cómo trató Cómo trató Este señor Este Kazuki A Colque Cómo me trató A mí Pero ahorita Que yo se la estoy Regresando Ya se ardió Ya se ardió Y voy a seguir Dándole Dándole candela Al Al señor Este Porque Porque con ustedes La única manera De que ustedes Entiendan Es así Es irse al tú Por tú Porque si uno Se pone Y baja Baja La cabeza Ustedes 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 no paran Dice aquí Secta herética La luz del mundo Francisco Inocencio Santiago Simón Alias Asiático Kazuki Totonaca De Papá No 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 Tiene Nada más Tiene tres nombres Nada más Tiene tres nombres El Este Francisco Vamos a ver Qué Qué dice Gerardo Si se pone De acuerdo No Si acepta O no Acepta Llévate Al intérprete Consíguete Las transcripciones Y nos vemos En el canal Del Asiático Kazuki Cómo ves Cómo ves Gerardito Por favor Pon Este comentario Francisco Cuando quieres El debate Batallón Ahí está Ahí está Ya te salió Un gallo Un minuto Para que Para que Jerry Ortiz Responda Un minuto Por favor Pon este comentario Francisco Cuando quieres Que el debate Cuando quieres El debate Batallón A ver Gerardo Aquí te está saliendo Otro gallo Que quiere hablar De qué quieres hablar Gerardo Quieres hablar De puros chismes De que lo que pasó Ya todo lo que pasó Esas emociones Ya son irrelevantes Vamos a hablar De qué pasó Por qué Les negaron Las emociones Qué era lo que Trataban De evitar Tus hermanos Qué trataban De evitar Y ahí hablan Los abogados Qué era lo que Trataban de evitar En la moción Que se metió Que los abogados Que les fue negada Trataban de evitar Que salieran Que salieran Los videos Pornográficos Legales Videos De relaciones Íntimas Entre Susana Y el apóstol De Gerardo Así que Los abogados Estaban tratando De impedir También porque Los entaviaron Y estaban tratando De impedir Que saliera ese video Así que Gerardo Te están esperando Ay Si le dicen Indígena Nos ofendemos Y viéramos Pero si le dicen Indígena No 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 Señor Solamente a Kazuki Le estoy respondiendo Como él me ha Me ha tratado Kazuki ha sido Una mierda Conmigo Y no solamente Ha sido una mierda Conmigo Ha sido una mierda Con mucha gente Así que Ahora le toca A Kazuki Pues pasarlas Ahora le toca A Kazuki Que aguante Que aguante El señor Si no Si no aguanta Si no va a aguantar Que se quede callado Entonces Díselo tú Que tú eres Como si fuera Su novio De Kazuki Ve y dile a tu novio Que si va a aguantar Que se meta Y que abra la boca Y si no va a aguantar Que es mejor Que se pon Que se comporte Como una persona De 50 años Ve y dile ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo Todo esto con Kazuki? Con el señor Francisco Porque el señor Francisco Ha estado Jode 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 Así que ahora Le toca al señor Que yo se la devuelva Bueno pues Estoy esperando A Kazuki A este Gerardo Y no 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 contesta Batallón cibernético Voy a compartirles Voy a compartirles Las transcripciones Y de lo que hablé Ahorita en el video Se los voy a compartir Se los voy a compartir En mi comunidad Para que Gerardo Las agarre Porque hasta eso Son piojosos Para comprarlas Se las voy a compartir Ahí Y ya que el señor El señor intérprete El señor intérprete El señor intérprete Primero empezó bien Pero ya ahorita Ya miente Descaradamente También Así que ahí Les voy a dejar De lo que hablé Ahora y de lo que Habló Virginia Beckett Ahí se los voy a dejar Ahí se los voy a dejar Voy a ponerle Las transcripciones Ahí en mi comunidad Al señor Gerardo En inglés Y que este Este Gerardo Las copee Las agarre Y que se las dé Al intérprete Y cuando el intérprete Quiere hablar De eso En específico Que lo haga Pero que lo haga bien No cortando No saltándose Párrafo No saltándose Números No saltándose Absolutamente Nada Que las lea Tal y cual están ¿Para qué? Para que Pues así se demuestre Que no está mintiendo Y que no está Engañando a los hermanos Dice Un verdadero apóstol Nunca en su vida Se declararía culpable De esas viejas Sin ser culpable Pero el caso De Nason Este En el caso De Nason Si es culpable Declaró Confeso Ah ese es Jerry Es puro Es puro pedo Jerry Puro pájaro En algón A ver mi camarada Sharin Me mandó un mensaje A ver A lo mejor Tal vez se conecta Ahorita Vamos a ver Vamos a ver A ver si se conecta Si no pues Voy a dar Ahí está Sharin Saludos Sharin Aquí ando todavía Ahí si te alcanzas A conectar Si pues Gerardo Creo que no Creo que no quiere Gerardo No quiere este No quiere No quiere Y pues Hay ustedes Dense cuenta Yo pienso que Que se debe De hablar La verdad Y pues Si si ustedes quieren Si Gerardo Quiere Y Kazuki Quiere pues Y el intérprete Pues que se haga Y si no pues Entonces ahí que queden Aquí anda el señor Daniel Pérez El apóstol Daniel Daniel Dios te bendiga Francisco Espinosa Saludos Para el señor Daniel Pérez El apóstol Gerardo 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 ¿Aceptaste el reto Gerardo? Si o no Lo aceptaste Si o no Gerardo Gerardo Ese reto Ese reto Gerardo ¿Vas a hablar De las aventuras Sexuales De tu apóstol O te vas a Mantener callado Como siempre Y les quiero Recomendar algo Ustedes Que están allá afuera Hablen de ese tema Hablen de ese tema Hay que ser Hay que ser viral Ese tema Carlos Archínega Subió ese tema Virginia Rafa El falso profeta Dante Mandela Este Cristian Mesa Todos ellos Han estado subiendo eso Pero a ustedes Se nos está pasando Este Eso Se nos está pasando Por alto eso De compartir De hablar ese tema De que la secta La luz del mundo Acepte Hablar de ese De esas transcripciones Y de esas mociones ¿Por qué? Porque ahí viene Con esa moción Que metieron los abogados Para impedir Que saliera el porno legal Entre Susana Oaxaca Y el apóstol Con esa moción ¿Por qué? ¿Por qué un abogado? ¿Por qué mi abogado Impediría? Yo me voy a poner En lugar de nazón Yo soy nazón Obviamente no soy nazón Pero ahorita voy a interpretar A nazón Yo soy nazón A mí me están acusando De que Yo violé niñas Ok Yo le digo a mi abogado Todo lo que tengo que decirle Para que él me defienda Pero mi abogado También tiene la obligación De decir la verdad Y de transmitir A la corte Y al juez Y a la gente Todo lo que yo le digo Así que Yo también le digo Y el abogado me dice ¿Sabes quiénas son? Hay un problemita Este Se van a exhibir Videos Sexuales Tuyos Con Susana Medina Y pues La fiscalía Los tiene Pero yo como soy Un hombre de business Y soy un apóstol Yo sé que tengo Vamos a decir Que son 5 millones Tengo los 5 millones De borregos que me creen Que yo soy santo Y inmaculado Entonces yo no puedo Permitir Que esos videos Salgan a la luz Porque si esos videos Salen a la luz Aunque no sean Videos ilegales Aunque son videos De mis aventuras apostólicas Yo no puedo permitir Que la gente los vea Porque si los ve la gente Se me va a acabar El negocio Así que ya no van a poder Seguir con esa mentira Así que lo único Que yo Lo que Mi abogado me recomienda Y lo que yo veo Que es mejor para mí Es que me Le digo ¿Sabes qué? Consígueme un acuerdo De culpabilidad Y teniendo un acuerdo Pues ya se tapa Todo este pedo Y ya no estar en los videos Así que Eso es lo que yo haría Eso es lo que yo pienso Que hizo Nason Y sus abogados Pues Van a velar siempre por él ¿No? ¿Sabes qué? Nason te conviene mejor esto Porque Si sabes Y eres inteligente Y te vas al juicio En el juicio Se van a mostrar estos videos Y sabes qué Estás jodido Te conviene mejor Aceptar El acuerdo Y así Matas dos pájaros De un tiro Aceptas el acuerdo ¿Te vas a quedar ¿Te vas a quedar en la cárcel? Claro que sí Porque tienes que pagar Por algo Pero Tapas los videos Y sigues con tu business ¿Cómo ven ese análisis? Porque yo no Yo no encuentro No encuentro Una explicación Por qué Nason Aceptó un acuerdo Y por qué Los abogados Meterían una moción Donde ellos Le pidan al juez Que excluya Que censure Que no salga Que no saquen esos videos Sexuales de Nason Si no hay videos sexuales ¿Por qué los abogados Meten Una 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 moción Para que se excluya Se excluya ese tipo de videos Y ese tipo de material Que es material pornográfico A ver Gerardo Si sigues aquí Yo sé que estás aquí ¿Crees que Lo tenían que hacer los abogados Si no hay videos sexuales? ¿Por qué los abogados Hablarían Y meterían una moción Para que La corte Y el juez Excluyera Censurara Desechara Presentar El video De Susana Medina Teniendo relaciones Sexuales Como evidencia ¿Por qué? Si no hay un video No tengo que hablar de eso Porque no hay un video No existe Es una estupidez Y una pérdida de tiempo Y serían muy Serían muy poco profesionales O serían unos abogados Chafas Si hay unos abogados Inexpertos Meter una moción Para tumbar algo Que no existe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los abogados De Nazón Meten Una moción Una vez más Gerardo Vilchis Hermanitos de la luz Del mundo ¿Por qué? ¿Por qué meten Una moción Para que el juez Excluya Un video sexual De Nazón Si no existe? ¿Por qué? ¿Por qué señores? Alguien me puede contestar Alguien del grupo Alguien de ahí Del Temayan Este Diagnóstico El falso profeta Alguien me puede contestar ¿Por qué hicieron Esa jugada Los abogados De meter esa moción Que les fue negada Aquí tengo un invitado Deja ver qué onda Ay aquí está Mi compa Charín Ya acaba de llegar Mi compa Híjole Déjamelo Déjamelo Dejo entrar Este vato Ahí está Agregar a la transmisión ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? ¿Qué rollo? Nadie aquí ¿Qué rollo? Ya casi estaba por terminar Pero nos vamos a quedar Un ratillo más Y ya te iba a seguir Es que se va a todo Y se va a todo Y vamos a 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 Y pero ya Y pero ya ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé si estás bien Si vistes el video Pero es que le estoy Preguntando aquí a Gerardo Porque se metió Gerardo No sé si vistes Pero Si tú eres abogado Vamos a decir que tú eres El abogado de Nazón Que tú eres Nazón Tú le dirías Tú le dirías Tú meterías una moción Como abogado Para que un juez Tumbe algo que no existe Pero en qué sentido ¿En qué sentido? Porque 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 los Los de la luz del mundo Es que esto Esto es bien importante Y esto Eso me lo Me lo Me lo Me lo trajo a la mente El Carlos Arciénega Él me mandó Y me dijo Mira Francisco De esto no se ha hablado Y de esto Le han estado sacando La vuelta Y sí es cierto Creo que Mi compa se acaba de ir Ah no Ahí está No te escucho No tienes audio No hay audio Perdón ¿Me escucho? ¿Me escucho? Ahí te oigo Es que me marcó Brenda Ok Salúdeme a Brenda ¿Qué te preguntó Mira 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 Es que Lo que está Lo que pasó es esto Los abogados de Nazón Yo tampoco Yo O sea yo dije Bueno pues Todo lo pasamos por alto Por eso es bien importante Los abogados de Nazón Antes de que se declarara Culpable Nazón La fiscalía había dicho Que iba a sacar Un video sexual Entre Nazón y Susana Ajá Para que ese video Y para que ese material Pornográfico Que es legal No saliera a la luz Ah Mi opinión personal Es decir Los baratos Como se dirían México México Se pusieron El guarache En los filartos Ellos ya sabían A dónde iban A dónde iban Porque Ellos ya tenían El tránsito Ya sabían Que no podía Ni un juicio Acuérdate Acuérdate Cuántos Ellos Ellos Llegar al juicio Que ponían También saludos Para atrás Ah es que Estaba Ahorita Contestando A su pregunta Que me gustaría Escuchar Otra vez Pero Viste que Los abogados De El Jackson El Jackson Quiero Evitar Salir El video De Oh pues claro Todo lo demás Que tenía No solo la computadora No todo Creo que Todo lo que se Por lo que se atostó Porque era su Warrant Que se pasó Por el departamento De justicia De Ir por Tu arresto Porque tenía Las pruebas Porque no está Pelada Mijo Se oye Se oye eco Creo que tienes Se escucha mucho eco Creo que se escucha eco ahí Si tienes el youtube Bájale Vamos a esperar a que se A que se conecte otra vez Mi compa Sharin Ya lo escuchas Ya lo escuchas Ahí se escucha bien o no Si Si Te decíamos que Pues para matar Ya el tema ese A final de cuentas Ellos sabían Que Llegar a un juicio Iban a salir Todas las evidencias Y la antesala De una evidencia Era Era Ese video Que tenía Nación Con su O acusado O acusado Si Entonces pues no les convenía Porque como te dije Se pusieron Ya el guarache Antes de desnarse Ellos lo iban a sacar Con todo Todo iba a salir Por eso es que tampoco Llegaron a un juicio Si Nación Hubiera sido Inocente Pues entra un juicio Mijo ¿Tienes el bluetooth? ¿Tienes bluetooth? ¿Quieres que lo active o qué? No Si no está activado Es que Dicen que se escucha eco aquí Que te escuches como robot A lo mejor el Gerardo Ortiz Anda metiéndote ahí Este una Algo ahí medio raro Es que somos robots No somos reales No somos reales Andar diciendo Andar diciendo Que nos andan investigando Que nos andan investigando Que nos andan investigando Que nos andan investigando Pero 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 O sea Están bien pendejos Están bien pendejos Que no entienden Que están en medio de una Tucha demanda Y están en el huracán De loco De las autoridades De las autoridades americanas Están bien pendejos Están bien pendejos En serio O sea Lo único que están haciendo Estás haciendo Daniel Estás metiendo en problemas Tú Tu esposa Tu esposa Tus hijos Tu hermana Tu hermana Tu papá Tu cuñado O sea Tu cuñado y su familia Su esposa Están metiendo en problemas Muy grandes Y tú también Y tú también Espérame Esperame Eunice Eunice Te voy a decir algo Estrada Estrada Tú sabes que lo que está pasando Está mal Muy dentro de ti Tú sabes que lo que está pasando Está mal Y todo lo que nos Lo que nos pasaba Todo lo que teníamos que hacer Era algo Era un crimen En contra de nuestra persona No entiendes eso Tus sentidos Tus emociones Por algo Tienes pesadillas Por algo no puedes dormir Por algo tienes un desorden Alimenticio O tienes anorexia O tienes bolina Porque todas Nosotras Teníamos una o la otra Que ponte a pensar Eunice Betsy Betsy Escúchenme Sabdi Si me estás escuchando Lo que hizo tu familia Los coronados Los coronados No tienes la culpa Por lo que hizo tu abuelo Tu abuela Pero sí Tienes la culpa De algo Que tú sabes El dolor Que pasó a Londra Por años Por años El abuso El abuso Que ella recibió Desde muy niña Porque tú eres su compañera Y al saber que está en cárcel Sufriendo Ver que su esposo está sufriendo Sufriendo No te No te da compasión No te da compasión De decir la verdad De decir la verdad En qué te han convertido Sabes En qué te han convertido Eunice Betsy Betsy Tú sabes Tú sabes Que en tu misma familia Y incluyéndote a ti primeramente Y a tu madre Y a tu madre La cantidad de abuso Que recibieron La familia Yesta La familia Medina La familia Medina Por años Por años La familia Oaxaca Estas mujeres Estas mujeres Que vinieron Que vinieron A evolucionar Una enfermedad Sexual Con animales Con animales Mijo Dice Dicen que no se escucha bien Que se escucha eco ¿Tienen algún celular Prendido ahí? No güey A ver ¿No tienen los audífonos? Oye Es que Verea Te voy a decir la verdad Verea Lo que ellos Están haciendo ahorita Es que nos están tratando De Intersect 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 Ajá Nuestra llamada O Tienen No solamente eso Sino van a tener Que unas 10 15 cuentas Que están metidos De diferentes Perfiles Para estar grabando Que está saliendo Oye Pero Mira Mira Al final de cuentas Como decíamos Ellos no quisieron Atender Un juicio Y porque no les convenía Así de fácil Imagínate Si Jackson Defiende A Kevin Spacey A Wayne A Wayne A Wayne A Wayne Imagínate Imagínate Que no puede defender A Nason Entonces ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Era demasiado Estaba Nason Demasiado Hundido Claro Pero estos Estos líderes Los mundanos Como Gerardo Nunca van a aceptar La realidad No Mira Gerardo Es que Lo que Te iba a decir Amigo Este Gerardo Ordez Wink Wink Este Dejalo Wey Y ellos Saben Deja Que Berea Siga Actuando Como Berea Actúa Ok Y Estas Son La luz Del mundo Toda esta gente Se maneja Como una mafia Bajo tácticas De intimidación Hacer las penejadas Que están haciendo Ahorita Grabando esto De su Agencia De la CIA Que yo estoy En la luz Del mundo Que la liberé Annelette Jimmy Que me lo quise Un hombre Siempre que Autoponía Este Porque en su mundo En el mundo real En donde no tiene nada Este Este Me Simplemente Me 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 Regresa A los tiempos Cuando trabajaba En Berea Y conocía A estas personas A Vivaí A Caleb A Caleb Me entiendes A Daniel A Naranjo Me recuerda Samuel Orozco Son personas Que me acuerdo Como eran Como eran Estas Perdedores Perdedores En el mundo real Perdedores Pero como en Berea Si tú le caías En gracia a Nason O hacías algo Para mostrar Tu Lealtada a Nason Era Su manera De que él te tomaba Y te quedabas Tu hermano Nason Y automáticamente Estabas en Berea O sea No quien sea En Berea Era 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 Miembro O productor De algo Entonces Por eso Cuando la Sustona Su trono De la luz Del mundo De Berea Cuando llega Correa a todos Todos los de Berea Que trabajaban para Samuel De la antigua empresa ¿No? Ajá La antigua empresa Este De Berea De Berea Que tenían Que tenían ya Con varias Televisoras Tenían gente ahí Profesional Que trabajaban En Berea Por lo menos Tenían realmente Como Escritores Gente que realmente Estudió Para tener una empresa Así De comunicaciones Pero Nason Trabajó De pura Yo tenía 17 años Ya estaba a cargo De toda una productora En California Con ¿Qué fue cuántas? ¿Cuántos jóvenes? Más de 500 personas Más de 500 personas Y teniendo toda una producción En una televisora Y era una niña Era una niña Todo porque Nason Ya me estaba gustando O sea Así se maneció Y Daniel Y Big Bay Todos somos personas Que él fue tomando En su equipito De Berea Después de que su papá Le dijo Que no hiciera De Berea Estados Unidos Nason se entercó Y a huevo Quiso hacer De Berea Estados Unidos Y era su pinche rollo De el drama De guerra Contra Abraham Bravo ¿Tú sabes que tus hijas Fueron Tu esposa Fueron abusadas Por el mismo hombre ¿Qué te pasa? Oye ¿Pero por qué? Pero yo me pregunto ¿Por qué si saben Que el FBI Está involucrado Y que otras agencias Federales Están involucradas ¿Por qué le siguen Jugando al Al chingón? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es algo Es algo ridículo Porque ellos creen Francisco La luz del mundo Todo Por casi 100 años Asecombrada A silenciarnos Y que a través De la intimidación Ellos han funcionado Así Entonces Es como Es como En la política Llegaba Llegaba Un partido Y te daba una despensa Y llegaba el otro Y te daba dos Despensas Y después Llegaba el otro Y te daba Una bicicleta Y llegaba el otro Y te daba una despensa Y te daba una estufa El pedo es Sierte Jalarte Jalarte Ellos Ellos Están acostumbrados A que nos silenciaban A que nos apoyaban A que hacíamos Todo lo que ellos decían Y ahorita Que ellos Se les devuelve todo Y así Cuando algunas personas Que salieron a hablar En su momento Ministros Víctimas Lo que sea Ellos Estuvieron Y tuvieron Las prácticas Para poder silenciar Pero ¿Te acuerdas Que los estuvieron A lo de ventando Ahí mismo La provincia En el 90 Son las mismas personas De ahorita Son las mismas personas Que en el 97 Se encargaron De silenciar A las víctimas Que decidieron hablar Y luchar Imagínate Todo lo que tuvieron Que pasar A las personas Que levantaron Por eso te decía Que ellos Están acostumbrados A que no Nadie se les revelaba No, que nadie responde No, nadie responde Nadie El ministro te decía Hermano, vaya para allá A hacerse la netosa Y aunque tú tenías El cumpleaños De tu hijo No le podías decir que no Claro Entonces Ellos están acostumbrados A silenciarte A silenciarte Y por eso Ellos sacan una cosa Sacan otra pendejada Y entonces Y entonces Al ver que no pueden Tratan de sacar Algo más fuerte Y otra mentira Más fuerte Y otra mentira Más fuerte O verdades Ellos en particular Dicen Verdades a medias O mentiras a medias Siempre Siempre El que salió No estaban acostumbrados A que nadie le respingara Claro Estaban acostumbrados A que toda la gente Se callara siempre Ellos Estaban acostumbrados A tener control Y ya no lo tienen Entonces Entonces Un narcisista Al perder su control Se descontrola todo Como Persona narcisista Ya Ya no traen El control de las cosas Y eso Era muy duro Y los hace cometer Muchas pendejadas Hacer muchas pendejadas El tema de atacar A todos nosotros Es lo peor Que pueden hacer ellos De todas las maneras Legalmente Sin imagen Todos se van a ver Ellos saben Ellos saben Que a través del caso Me dice que teníamos Escritor Ok Ellos no son Ellos no son nada Gracias al canal Nos da Mucha herramienta De que se Se está canalizando Esto más Como una secta Sí O sea Ellos Se perdió Lo que iba Lo que iba Lo que iba Lo que iba Ellos están tan acostumbrados A silenciar De todas las maneras De todas las maneras Que al momento De nosotros De extingarles poquito Te van a sacar Un vuelto más fuerte Y entonces Y entonces Ellos Ellos Cuando uno Le saca otro vuelto Por la verdad Se descontrolan Se descontrolan No Y luego El cinismo De mentir Del intérprete O sea Ya ves ahorita Gerardo No que no Porque A ver Como lo dije Lo estuve preguntando ¿Por qué Los abogados Hacen una Meten una moción Para que no salgan Esos videos ¿Por qué? Como dicen ellos No hay videos No hay nada Entonces el abogado No tenía que meter Una moción Es como meter Una moción Nada más A los tontos Si no hay videos Los abogados Los mundanos Dicen No hay videos No hay nada Este Vilchis Y todos ellos Si lean No hay videos Entonces ¿Por qué los abogados Meten una moción Para que no salgan Los videos Los de Nazón Si no hay videos O sea Están muy tontos Los abogados ¿O qué pasó ahí? Algo no cuadra Saludos Innovación Víjate Víjate Es que está bien fácil Es que está bien fácil Todo se resume En el 3 de junio Esa Esa Es la audiencia Más importante De todo este Porque ni puedo decir Ni juicio Este proceso Mal hecho En lograr Que el culpable Se declare culpable ¿Por qué? Porque hace todo Lo que hizo En parte Eso los descontrola También Exacto Ellos Como te digo Están acostumbrados A tener control De las cosas No lo tienen No lo tienen Se van a salir Por donde sea Una persona Ahí me decían Oye Este punto Es que las autoridades Son más El HBO Es más fuerte Está por encima De las autoridades Claro Exacto Entonces Ellos tratan Siempre De desvirtuar Las cosas Se presentan Cosas Fuera de todo Porque Están acostumbrados A ver si Controles ¿Es que la verdad? ¿Ya no hay respuesta? Ya no hay respuesta No pues es que Simplemente la verdad Es la verdad Y como dicen ellos Cinco millones No pueden callar Una verdad Y es la neta ¿Puedo decir algo? Quería Pero Quería llegar A un Contrato Sí, la hueva ¿Verdad? La hueva ¿Verdad? Lo que pasa es que Es el control Cuestro Cuestivo ¿No? En el que ellos Están muy acercados A manejar A manejar Con nosotros Y Y lo que hace Lo que hace Es la cuestión Es ese tipo De extorsión Y nosotros Lo que hacemos Con nuestra mente Los miembros Que somos O éramos O éramos De la luz del músculo Este Como miembros Como miembros Esto venía Esto venía Con una herramienta De extorsión Lo que era De extorsión Lo que era Y vivíamos Con ese miedo De no De si queríamos Conquín Era morir Pero para ir a Tierra Pero para ir a Tierra Claro No mames Ya Ya No mames Y para toda La eternidad Para toda La eternidad O sea Era un miedo Ridículo Con el que nosotros Vivíamos De no De no Irnos A la infierno So hacíamos So hacíamos Voy a conectar El La voz De con Hacíamos Diferentes Hacíamos Diferentes Este Este Pero es que me estoy Conectando Estás Hacíamos Diferentes Hacíamos Diferentes Actos Bajo Bajo El miedo De extorsión De que te vas A condenar Que te vas A condenar Entonces Que prefieres Que alguien Te lastime Y te dañe Físicamente O por unos días Unos años O que sufras Unos años Físicamente Mentalmente Mentalmente O Irte al infierno Para toda La eternidad No pues Sufrirme Sufrir los días Y después Ya después De gozar Toda la eternidad En el cielo Exacto Entonces Imagínate Nosotros Todos los miembros De la luz del mundo En un punto Sufrimos de eso Del miedo De morir Y irnos al infierno Pero al mismo Al mismo tiempo Nuestro cuerpo Ya estaba bien cansado Nuestra mente Estaba bien cansada De que No entendíamos Por qué tanto Uno no es suficiente Se sentía Nunca teníamos dinero O sea Siempre vivíamos Con estrés Con ansiedad Y luego Físicamente O De otras De nosotras O otros Que sexualmente Nuestro cuerpo Fue también utilizado En nuestro contra Como Una arma No por años En unas Casas Como los niños Desde niñas O Alondra O Alondra Por ejemplo Este Pero Si 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 pueden utilizar Ese miedo Nuestra mente En contra En contra De nosotros Una arma Una arma Entonces Se convierte En control Coercitivo Si Si se escucha ¿Se escucha? ¿Se escucha? Según dicen que se escucha eco Ah Si Es que Aquí también se escucha el eco Y es bien Es bien Este Cansado Porque Estoy hablando Y me escucho Mi eco No sé A lo mejor Es mi celular Y este Pero si lo quitamos Ya sé Ya sé Ya sé Cuando tú hables Tengo que silenciar Mi micrófono Y cuando yo hable Tú tienes que silenciar El tuyo Ok Ah Ok A ver siléncio Habla wey Ahí está ya Ahí está ya Ahí está Perfecto Ok Entonces Me sigo escuchando Ya Ahora sí habla Bueno Ok Sí se escucha Entonces Este Nuestro Nuestro cuerpo Nuestra mente Miembros de la luz del mundo Fue utilizada En nuestra contra Como un arma Por mucho tiempo Y es lo que hace El control Coercitivo En algunos casos Es como En familias En donde hay Abuso doméstico Familiar Es lo mismo Que fue Esta iglesia Esta institución Fue como Ese abuso Doméstico Lo que es Una secta Este Y Utilizaron nuestra mente En contra de nosotros Y es por eso Que se está Luchando Ahorita Por medio De convertir Eso en una ley Que En En cualquier Circunstancia Aquí en Estados Unidos En donde existe El control Coercitivo Debería de ser Considerado Un crimen Federal Este Bajo Un 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 crimen Serio The Serious Crime Act Y Y creo Que Utilizando El dolor Que nosotros Todos nosotros Este Sufrimos Por tantos años Por el control Coercitivo Que se Tanto fue eso Que hasta vivíamos En deudas Por 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 Y Y No solo Vivir en deudas Sino Estábamos Permitiendo Que el daño Físico Y emocional Se hiciera Nuestro Contra Thanksgiving O sea Dice 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 Charín Es que En la luz del mundo Pues no se Hacían Thanksgiving Digo Es que a lo mejor No entiende Charín Porque Él es de México Pero los que Somos aquí Chicanos Como yo O tú Tú aquí Te creaste Tú estuviste mucho Tiempo aquí Francisco También Pero los Los chicanos Que me están Escuchando De la luz del mundo Van a Vamos a saber Ay perdón Perdón Este Que Que estamos En la luz del mundo Bueno Estamos sobreviviendo A la luz del mundo Entendemos Que existieron Momentos Como Thanksgiving Que nosotros Lo hubiéramos Deseado Tenerlo De una manera Tal vez Más normal En donde Hay una familia Y todo eso Bonito Ahorita Pero por estar Sobreviviendo La luz del mundo Todo lo que Nosotros soñamos De lo que sería Un holiday Una cena Bonito Una tradición Bonita Con nuestra Familia No lo Tanto que lo soñábamos Que nunca lo tuvimos Y si lo teníamos Era de una manera En la iglesia O de una manera Amor Perdón Para empezar Thanksgiving Es en jueves Andale Y la pasábamos En la iglesia ¿Me entiendes? No era lo mismo Que cuando Iba a la escuela Y mis amigas Oh Hacían cosas bien bonitas En Thanksgiving ¿No? Y yo decía Qué padre Yo escuchaba Ya ves que levanta la mano Bueno Ni mi amigas No porque ni amigas Tenía ¿Qué hicieron El fin De este Thanksgiving ¿No? Ay Siempre levantaban Yo las escuchaba Mis classmates Y decían ellas Oh Viajamos a Hawaii Oh Viajamos acá Viajamos allá O hacíamos esto O lo otro Y digo Oh Qué padre No Qué bonitas tradiciones Y yo siempre Yo le dije a mi A Sharim Y yo creo que Tú estabas aquí Mijo Cuando les compartí Les dije ¿Sabes qué? Quiero comenzar A hacer Thanksgiving Y Christmases O sea Nuestros holidays Hacerlos especiales ¿No? Porque no teníamos eso Y los que nos salimos Y hemos ido Públicos de esto Nos quedamos Realmente sin familia Y ahora Entre más gente Está agarrando La valentía Y decir No O sea Ya no creo No creo en Azón No creo en esta iglesia Déjeme en paz Y cuando tú tomas Ese paso Para decirle a tus papás Para los que nos estén Escuchando Y no son de la luz del mundo Sobrevivientes De la luz del mundo Es horrible Es horrible Es Yo me puedo imaginar Mi circunstancia Fue un poco diferente Porque mi tía Estaba participando En Pero Sí lo he vivido De una manera externa Con mi esposo Su familia Y pensé que Nada más era mi esposo Pero no Luego escucho O sea La verdad Los familiares De Francisco De varios amigos míos O sea De Elisa De varios amigos O sea Alibni De Ada O sea Son familiares Que ya O sea Perdiste a tu familia Este En el momento Que dices No Creo Ya no Ya no me pueden Coercionar Ya no me van a extorsionar Con mi fe Con mi fe Mi vida No más Yo creo en esto En tu caso En nuestro caso Los que hemos sido públicos En esto Y hemos estado en la lucha O sea Esparciendo esto Siendo públicos Para generar Más awareness Lo que se podría decir Este Nos hemos Quedado completamente Solos En un mundo En el que ahora Solamente nos toca Hablar ya la verdad Porque ya ni modo Ya hablamos ¿No? No hay vuelta atrás ¿Qué más tenemos que perder? Ya lo perdimos todo Y es muy cómico Cuando dicen Que lo estamos haciendo Por dinero Porque Yo tenía una casa Muy cómoda En Ensenada Yo vivía muy relajada En Ensenada Mi esposo Le iba muy bien A mi hija La tenía en varios La verdad Este Si no eran proyectos La teníamos en clubs La teníamos en ballet En arte Gimnasia Yo tenía un buen trabajo Y me iban a dar Un mejor trabajo Haciendo lo que yo amaba Educar Y cine Porque es arte El arte Soy Pisces I'm Pisces Soso Es un lado El arte A mi me conmueve mucho Soy muy emocional Soy una persona Que siente mucho las cosas Este Voy a otra vez repetir esto En tu canal Francisco Estoy invitando A sobrevivientes Que quieran Demostrar Su pedazo De arte De cualquier manera Francisco Me hizo una pregunta El otro día Acerca de las chalinas Que si que voy a hacer Con mis chalinas Y dije yo Pues no sé Güey Pero ahí las tengo Porque me duele Me duele Porque cada una Pues 30 dólares O 40 dólares Y aunque en algunas Algunas sí Más o menos Las compré Pero la mayoría Me las compraba Mi tía Y a mí me duele Porque yo sé Con cuánto dolor Y trabajo Ella entregaba De poder pagar eso Esas chalinas Porque a ella No le daban descuento Digo esta vez Si no le daba descuento Berea no le daba descuento A las personas Que trabajábamos Para Berea Nuestras chalinas Nuestros libros Lo que sea Bueno A veces en liceo Un porcentaje Que nos quitaban Pero bueno Eso no cuenta mucho Como que digamos Ya que estábamos Trabajando de a gratis Pero anyway Este Sí O sea Es una manera Que nosotros Nos podríamos unir Para hacer un pedazo De arte Con nuestras cosas Porque Yo dije Sí Entonces dije yo Con las chalinas Dije yo ¿Sabes qué? Y le dije yo A Francisco Me abrí con él Porque le dije yo Mira Brenda Me regaló Un set de pinturas Bien bonito Y me dijo Brenda Quiero saber Qué pasa En el mundo De Xochitl Y qué En su mente Qué crea Xochitl En su arte Qué piensa Xochitl Y I'm like What? Ok Ok Qué interesante Y a lo mejor Eso me va a relajar Porque he escuchado Que a muchas sobrevivientes De traumas Como los míos De abuso sexual infantil Y O de diferentes maneras Preguntan De qué tipo de arte O sea Es expresarte O sea O poesía Cantar Puede ser Expresar Escultura Muchas maneras De crear arte Y bailar Hay muchas maneras Mi hija Es muy creativa Ella es muy Ella es muy artística Y eso Corre mucho En mi familia Por el lado De las mujeres Sentimos mucho Las cosas Y dije yo Yo quiero crear Un pedazo de arte Con mi pintura Porque cuando pinto Me relaja Y me siento Siento que me puedo Expresar Porque cuando escribo Escribo Pero nada más En lo que son Los proyectos Y en lo que son El siguiente paso El siguiente paso El siguiente paso Y pues tú estabas aquí Francisco Siempre estaba Wiriwiriando contigo Ey Esto está pasando Esto está pasando O sea Es Es lo que se tiene Que seguir moviéndose El siguiente step Ya es la luz del mundo Ok ¿Qué otras sectas? ¿Qué otras leyes? ¿Cuál es el siguiente paso? No O sea Programas En salud En educación ¿Qué podemos Siguiendonos moviendo Con el tema político? O sea Todo eso es importante Para que esto Se sigan generando Oportunidades En los movimientos Dentro de Sobreviviendo a la luz Del mundo Y otras Circunstancias De abuso No solamente en sectas O en control coercitivo Pero la mayoría De los casos Es control coercitivo Y pues Me comencé a expresar En silencio Pintando Y escuchando música Y poder cantar Y cuando He agarrado Cuando tú me dijiste Eso Francisco De hacer lo de la Lo de las chalinas Ahora que fuimos a Colorado Ajá Cuando fuimos a Colorado Y dije Y dije yo No mames Estaría Me prendiste un foco Y pues Yo te dije wey Es más A ti te lo compartí primero Esta idea No te acuerdas Cuando fuimos a comer Tacos Unos tacos De ahí De ahí Del vaquero Se llamó el vaquero ¿Me lo abro? Este Estaría Estaría bien padre Hacer un Un exhibit Porque dije yo Ya sé que voy a hacer Voy a hacer una pintura Y voy a demostrarlo Y voy a utilizar Velo Y lo que significa El mundo En mi mente De Xochitl En lo que yo viví Esos 30 años De mi vida En la luz del mundo ¿No? ¿Quién era Xochitl 30 años? ¿Qué representa? Y lo quiero explicar Pero lo quiero hacer Afuera del templo Del este de los ángeles Este Estamos Es una Es una manera De protesta Pero de paz Por medio de arte No estamos haciendo Nada malo No estamos faltando Ninguna ley Vamos a hacer las cosas Reales Y que Si se quieren mover Que se traten de mover Pero nosotros ya también Este No estamos solos No estamos solos Y Claro Este Quiero Pues quiero Dice aquí Apaga tu micrófono Ajá Para que se oiga bien Dice Aquí Jared Bustamante Fui un atleta De alto rendimiento Y representante De Baja California Por más de 10 años Y promuevo el deporte Lo que usted Lo que guste Usted Estoy a sus órdenes También soy licenciado En derecho Jared Bustamante Saludos Jared Bustamante Pues mi Facebook Está ahí Como Paco Sosa O Francisco Sosa Y pues ahí Puedes ponerte en contacto Con Xochitl O este O mandarnos un mensaje Yo pienso que Eso Eso es lo que estás diciendo Pues ya ves que ya lo habíamos hablado Y vamos a Vamos a Pues hacerlo Yo tengo también cosas Cosas de la luz del mundo Y lo que quiero sacar Que Lo quiero sacar al público Para que la gente lo vea Y se dé cuenta De lo que De lo que pasa en la secta Claro Los hermanitos De la luz del mundo Van a estar jode Y jode Pero pues Vienen cosas buenas ¿No? Es que Una exhibición abierta Es lo que quería llegar Hacer una invitación Mijo Porque lo hice por Instagram Pero lo hice en inglés Y ahora lo quiero decir en español Este La invitación está abierta Para quien sea Que es un sobreviviente De la luz del mundo Si tú quieres hacer Un pedazo de arte O O no tiene que ser Físico Si tú quieres como Hacer una exhibición De tus documentos De lo que tú has Hecho A lo mejor Una investigación A lo mejor Tus velos De Tú quieres Sacarlo De una manera De moda O quieres hacer una pintura De cara A lo mejor De maquillaje O quieres hacer Una poesía O cantar algo O bailar algo O sea A street dance O sea Porque hasta También bailando Tiene su manera De poesía Hasta cierto punto Cantar una canción Es una exhibición abierta Es una protesta De arte Es una protesta De amor Aquí no estamos Apuntando dedos No estamos apuntando A dedos A lo que son Los miembros De la luz del mundo Hay que tener Eso muy claro No es hacia los miembros Porque nosotros Estábamos ahí Nosotros sabemos Lo que es Stop Miren que llegó Del dentista Mira Hola Hey Entonces es una invitación Abierta A las personas Que quieran ¿Es YouTube Live? Sí Ajá Es YouTube Live En YouTube Hola Y Y Y si nosotros Pudiéramos Hacer un tipo De protesta De amor Por Por lo que son Las personas Que están ahí Por Como Pues la Xochitl De antes ¿No? ¿Qué le quisiera Yo decir A la Xochitl Si estuviera La luz del mundo Ahorita Pues mira Xochitl O sea Yo ahorita Que estoy Pintando este pedazo De arte Que yo quiero Exhibit Exhibit ¿No? Es una manera Que yo estoy Hablando con Xochitl Y le estoy diciendo Oye Xochitl Así Ahora Tú te miras Externamente Mira Mira todo Lo que has podido Sobrevivir O sea Güey Si quieres Tener un bote De basura Y agarrar Todas tus Chalinas Y meterlas Y prenderlas En fuego Que es lo que Quiero hacer Yo también O sea Hay que hacerlo Esta Jael y Elisa Comenzaron Un hashtag De que creo Que para mañana Tenemos Sacar el El video Este De hacer Poner nuestro velo Creo que decían Y luego lo cortamos Pues Ellas Ellas lo tienen En sus redes sociales Búsquenlas Elisa Flores Lo va a tener ahí Y quien siguen A Jael En Está bajo Jaelita Bonita En Instagram En YouTube Creo que también Hicieron una invitación De poder hacer Un velo Nos lo quitamos Y lo cortamos Y va a estar bien padre Porque va a ser Una promoción Para el documental Y es como Que nuestro propio Creo que Un movimiento Que todos podamos Hacer A nuestra Manera Mujeres Y creo que Para los hombres Francisco Era una corbata O lo que te representa Que tenga un logo De la luz del mundo Samuel Lazon Lo que sea Si lo quieres quemar Como tipo protesta Y digo yo Eso está bien chingón Pero es como Para sacar hacia el mundo Afuera Lo que es la luz del mundo Ey Escúchenos Nuestra historia No se debería De volver a repetir Porque Es como consecuencia De todo Lo malo Que existe En nuestra Sociedad Que es la trata El abuso infantil La esclavitud Este La esclavitud laboral Este Moderna El control Coercitivo O sea Los crímenes En contra de la mujer Los crímenes En contra del ser humano Como Como Hay mucho Este Crimen emocional En contra de la comunidad gay Dentro de la luz del mundo Mucho bullying Mucho harassment Es muy cruel Este Y es como Unir Unirnos Todos En este En estos movimientos Porque creo que Si lo hacemos bien Vamos a poder llegar Externamente Hacia afuera Y a lo mejor Si otra gente Es mormona O testigo de Jehová Que no vean Este Y que digan Lo bueno es que nosotros No somos secta O sea No mames Si eres un mormón Claro que estás en una Pinche secta O sea Si estás Estás No estás en una sectadita Pero Pero si hicieron La primera secta En la historia O sea No mames Hasta mataron a Cristo O sea Son una pinche secta Bien culera Pero se evolucionaron Con el tiempo Y la supieron hacer Con el gobierno La supieron hacer Y son multibillonarios Ahora Pero Y los testigos de Jehová Van a decir Lo bueno es que Van a ver De la luz del mundo Y van a decir Lo bueno es que nosotros No somos secta Y no O sea Es lo mismo Es lo mismo Entonces O sea ¿Cómo podemos nosotros Los sobrevivientes Todos Todos los que estamos O sea Si estás Bajo un perfil falso Te entiendo Y te entiendo Que no estás En esa posición De mostrar Físicamente tu cara Pero si hay algo Que puedes hacer Lo que puedes hacer Es tal vez No la foto O no el video Pero si podrías tú Estar republicando Lo que nosotros Estamos haciendo Eso nos ayudaría Y ayudaría mucho Este Pues hay que hacerlo ¿No? Hay que unirnos Para poder llegar A mucha gente A muchos oídos A muchos cerebros A muchas mentes Este Y no nos preocupemos Por gente Del batallón Cibernético Porque literalmente Es Berea En fin Y no nos preocupemos De este señor Santiago Este Diría Francisco Pero ¿Para qué te ofendo Mijo? Sí O sea ¿Para qué te ofendo? Diría que es tu tocayo Pero Es una Es una rata Es una rata O sea ¿Cómo son las ratas? En serio ¿Cómo son las ratas? Viven de la inmundicia Güey De lo cochino De lo asqueroso ¿Me entiendes? O sea Ese tipo de persona Es él En toda la luz Del mundo Encontraron El más rata ¿Ok? El más rata Para hacer Lo que hace Ese señor Le tocó ser La mierda De la mierda Y lo pusieron A él Porque ellos Saben Que él es una mierda Y él Tanto que Ellos saben Que él sabe Que ellos son una mierda O sea No mames Agarraron la persona Perfecta Para esta cagada Y digo No, no, no Hablo del 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 De este señor El lacrasaki Entonces Sí, lacrasaki Sí, le puse lacra Porque lacra Es como una rata A la rata Le gusta lo que está Lo que está podrido Lo que Lo que es Hasta lo que se pueda robar ¿No? ¿Cómo es la rata? Entra a la cocina Agarra lo que quiere Pero no, gorda Bájate Ay Mira, mi nieta Mi nieta Miren qué bonita Está bien chiqueada Pero mira, está bien grandota Ya, bájate gorda Coco Ya Pero bueno Before I was so rudely interrupted Este Sí, güey O sea, esta gente Es mierda Los que Si les hace bullying Y les hablo A los que son Están sobreviviendo La luz del mundo Y están hablando Mierda de ustedes O sea, ¿qué les importa? O sea, no les importe Lo que esta gente habla Es su trabajo, güey Es su trabajo Burlarse de ti O sea, Rafa Güey, si se están burlando de ti No O sea, tú Tienes tu propio movimiento Tú sigue hablando Por Por los derechos humanos Tú sigue Tú sigue haciendo lo tuyo Si se burlan de ti Güey Déjalos Son una cagada Y todos ellos Todos ellos Y Y ¿A quién más? ¿A quién más siguen atacando? A Héctor Sí Héctor Te van a seguir Seguir atacando ¿Sabes por qué? Porque tienes más huevos Que ellos todos juntos Y no lo soportan No lo soportan Porque son ellos Cagadas Eso es lo que son La gente que está sacando Que está saliendo Able y hable Y hable Y tire y tire Es porque eso es lo que son Se burlan de estas muchachas De esta Alibni y Ada Sí, porque saben Y que las llaman feministas ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Que también decían de ti O sea, cuando Brenda fue Hizo la primer marcha No mames Se afrentó Al pinche monstruo Cara a cara, güey Aquí estoy Aquí estoy No, no es cierto A lo mejor no Sí, yo no fui violentada Directamente de nazón Pero te voy a decir algo Les quiero a las sobrevivientes Y te voy a decir algo Yo también Soy sobreviviente De esa secta Y a mí me dañaron Por años Por años Extorsionaron a la gente Emocionalmente me abusaron Para que no me hablaran Me forzaron Que me casara Siendo una niña Todas sus ideologías Este De ancestrales Pinches ideas Bien locas De Aarón De este pinche Este Eusebio Pinches ideas Bien Bien retrasadas O sea Y quisieron eso Ponerlo en nuestra generación O sea No mames O sea No sé qué Es que si me dice Chaim Que te pase a ti la palabra Pero Sí, ¿qué? ¿Qué diles? O sea Chau Por eso te estoy diciendo Oh No más si no Te decía por los amigos O los amigos Bueno Yo opino Sí No hay que tenerles Miego Dirán Ay, ¿por dónde está Brenda? ¿Por qué no está? ¿Por qué he estado trabajando en mí? Tuve que Aclarar mi mente Y enfocarme En lo que en verdad importa Lo que esta gente hace Al atacar Y a burlarse Es querer O sea Así Mariarte Ya Mariarte Que no te enfoques en tus metas No te enfoques en tu vida No te enfoques en En lo que importa Yo lo bueno que me he podido O sea Apartar un poco Y no de De la gente que quiero Como Sochil Y no Que me haya dejado de importar Todo lo que está pasando Lo que va a pasar Simplemente Que estando yo bien Soy más útil Soy más útil Y no es que me hagan miedo Que hablan Que la fulanita Me ha jugado La fulanita A veces hasta es cómico Se burlan porque uno Que fue a dar una marcha Que me infiltré Con los mormones A mí me invitaron A marchar con los mormones No me infiltré O sea Lograste a juntarte Con un movimiento Tan importante Por todo eso Y eso Logré juntarme Con un movimiento Más grande Y logré también Ver Que no somos Los únicos Que Yo les decía Ellos decían ¿Quién es? Porque tenía el cartelón De razón En la marcha Que organizó un mormón Pero invitó A todas las religiones Todos los que han sido abusados En medio de una religión O una religión Lo ocultó Y Y Miraban Mi Mi cartelón Como se diga De Nason Ya ves ¿Y quién es ese? Y yo me quedo Nadie lo conoce Hasta me quedé A esos se sienten Muy importantes Que todo el mundo Los conoce Y nadie Nadie los conocía Pero Lo que yo decía De Nason Dicían Igual que acá Igual que acá No que nos dicen Que es el diablo Que no crearon Que están hablando Que porque es el demonio Es el demonio Oh igual que acá O sea Me junté con gente Que Creció diferente que yo O sea Diferentes familias Diferentes estados Diferentes culturas Pero Lo en común Fue La del control De la religión Y Y pues como Cuestionan tu vida Sí Ajá Sí Te extorsionan Ellos se burlan Que hay Que porque Dicen que éramos Nomás cuatro Ex LDM Ellos saben Que no Pero con muchos huevos Pero no éramos Más de diez ¿Eda? Los que yo invité A que juegan Con Línguez a Marcha No éramos más de diez Pero fuimos Y sabes qué Y fuimos pensando Porque yo Anuncié Y avisé Dije Fuimos pensando Dije Que tal si Dije Porque son tan ridículos Son tan ridículos Que tal si llegan También a la marcha Ellos con todo el coro Dije Yo pensé Yo pensé Que tal si llegan A la marcha Con todo el coro Dije Que voy a hacer Dije No pues ni modo Que me hagan algo ahí Pues basta toda la gente Dije Dije No pero capaz Serían capaces Hacer eso De llegar con el coro Así Y cantando Como la canción Que cantan Que le hacen así Como La batalla El soldado de la batalla Como después de la batalla Nos coronarán Yo pensé Dije Van a hacer eso Para según ellos Demostrar que no Pero no No había nadie De la secta ahí Y después Me doy cuenta Que anunciaron En el templo De Salt Lake City Que está a cuadras De donde fue la marcha Pero no está O sea en camino Que no tuvieron De nueve Este sábado No tuvieron de nueve Porque pensaban Que yo iba a ir Y marchar Al frente del templo Hay que hacerlo Pensaron que iba a marchar Al frente del templo ¿Que hagamos una marcha enorme En frente del templo? Que por qué no Porque no hay una investigación Interna Luego ellos dicen Que los acosamos Haciendo eso O sea no Si podemos Si podemos Tenemos esta expresión No pero sería Afuera del consejo De obispos Un lugar Es que tiene que ser Porque es que Yo les dije Para que sepas Yo les dije A los obispos Que por qué no hay Una investigación abierta Oh si O sea Why En dónde están Tantos casos De abuso sexual Y no estoy hablando Solo de naciones Estoy hablando De ministros Estoy hablando De miembros De En dónde están Todos esos casos Por qué no hay Una investigación Interna Consejo de Obispos Yo les hice Esta pregunta Hace ya Un año Y tanto 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 Que ustedes Estuvieron presentes Cuando yo Físicamente Les dije Que estaba Siendo Tratada Por él Y le dije Menchaca Josué Mora Y Rogelio Zamora ¿Por qué no hay Una investigación abierta? It's too fucking late now Ahora ese Ya es muy tarde Parece que ya Desapareció por completo Honor y Justicia Ya no existe Ay pero Eso no se preocupe Exacto Ya ya It's too late now Too late now Oye Xochitl Eww Eww Entonces Los La luz del mundo Puedes apagar tu micrófono La luz del mundo El mundo está muy confiada Está muy confiada Que Que ya Con azón ya paró todo ahí Puedes Puedes darnos un adelanto O no Puedes Puedes darnos un adelanto Ah perdón Es que lo tenía en mí Este Lo que Lo que Quiero decirle a las personas Que están En la luz del mundo Ahorita Van a ser años Muy difíciles Para ustedes Estos próximos Cinco años Diría yo Van a ser Muy dolorosos Porque van Van a salir Muchas verdades En el mundo Lo que es el mundo El mundo No O sea Que no Está en un En una mente Cerrada Es muy importante Entender Que Existe un mundo Externo A la luz del mundo Y acá afuera Las cosas Las cosas No están bien En la luz del mundo Lo dijo Charín Y nunca Lo había Puesto tan sencillo Todo 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 Toda esta misión Todo lo que estamos Por lo que estamos Luchando Que esto salga Que esto salga La luz Todo Todo lo de la luz Del mundo Y Y Y Y por más Que se hizo una lucha En el 97 En ese entonces No existían Las redes sociales En ese entonces Existía Si ahorita Miran La cagada Que es México Se imaginan En el 97 O sea Y las redes Que tenía Samuel Con la política Entonces A mí me ayudó Mucho ser americana La verdad Me ayudó Mucho ser americana Y me ayudó Mucho ¿Por qué? Porque si no El departamento De justicia Nunca me hubiera Escuchado O sea Sí Pero A ti O nada Yo no hubiera Sabido nada Realmente Lo que hubiera Pasado Y en México Cómo le iba a hacer ¿No? Entonces Es muy importante Entender Que Que Todo esto Es por tiempos Son por los tiempos Y esto Iba a tronar Ya iban Para 100 años Hay un proverbio Bien aquí Bien sabio Que dice No hay mal De 100 años Que dure O algo así En español ¿Qué? No hay mal Que dure en 100 años ¿Qué palabras tan sabias? Y creo que las energías Y todo lo malo Que existió En estas generaciones En estas tres generaciones De este apellido Fue demasiado tiempo Y yo si creo En un ser supremo Estoy pasando Por mi tiempo De duelo Todavía En En ese aspecto Y Entendiendo mi mente Primero Y me estoy entendiendo Espiritualmente Llamándome espiritualmente Todo eso Para poder entender Mejor Los conceptos De lo que es Dios Y este ser supremo ¿No? Pero creo que los tiempos Este Se generaron Ya por En Por tanto tiempo Con tanta maldad Con este Con Con este Eusebio Samuel Y Nason Que Que ya estaban Enfermos Ya estaban Enfermos Entonces Legalmente Obviamente Legalmente Digo legalmente Porque son Crímenes Humanos Lo que ellos Hacen Este Y Y tanto Tanto Que este cabrón Todavía lo tenía En su persona Cruzándolo A otro país Después de que Ya se le había Dicho Que yo ya había Hablado con las Autoridades Y que ya conseguí En California Hablar con las Autoridades Y todavía El hijo De su puta madre Todavía va Y Y le dice Pues me vale Madres Y todavía Cruza con un Chingo de Pornografía Güey O sea Que pinche Enfermo Se convirtió En una Cosa En un Monstro Y Y Y esta Persona Digo yo Ey Ya Ya Estabas Para Esto Esto no Podía Durar O sea Por lo Menos Yo iba A ser Lo último De mi Generación Que iba Si no Le iba A tocar Otra Generación Ya más Grande Vamos a Decir Dos Generaciones Tal vez Más Que iban A tener Que Sufrir Y yo No iba A poder Vivir Con eso Yo no Porque Tengo Una Hija Y ya Lo estoy Viendo Externo Y yo No Mi Persona No Podía Yo no Iba Poder Vivir Con eso Si yo No Buscaba La Manera De Llegar Esto Con Las Autoridades Ahora Si El Departamento De Justicia Hubiera Hecho Bien Su Trabajo Y No hubieran Sido Vamos A Decir Este Por No Ser Imprudentes No Pero Por No Haber Sido Huevones No Que Hubieran Hecho Bien Su Trabajo No Hubieran Sido 16 Años Hubiera Sido Hubiera Sido Life Y No Lo Fue No Lo Fue Y Como Yo Les Dije Sus Verdades Sabes Que Hicieron Me Abrieron Y Yo Lo Estuve Luchando Desde El Principio Y Les Dije A Todos Los Que Saben Que Yo Estuve Luchando Y Les Dije Estas Cosas No Están Bien Hay Que Llevarlo A Lo Federal No Nos Están Haciendo Caso Llevemos No No Al Department Departamento Homeland Security Al FBI Let's Take It To Federal Department Of Justice Pero Vamos A Seguir Luchando Hacia Adelante Hacia Adelante Mas Y Los Demás Decidieron Sentarse Ahí Cómodos Como Y Esperar Nada Mas Y No Y Por eso Ahorita Ya Dieron 16 Años Si Ustedes Creen Y Se Burlan De Mí O Dicen Que No Me Do Ustedes Creen Que No Me Va A Doler Esto Me Costó Casi Mi Matrimonio Dos Veces Movi A Mi Hija Creo Cinco Escuelas Desde Solo Tiene Diez Años Y En Dos Países O Sea Yo Toda Mi Desestabilidad De Mi Vida Emocional Psicológica Emocional Nunca Pude Tener Un Duelo No Pude Tener Un Duelo Mi Persona De Todo Este Dolor Que Me Pasó Porque Vi Una Alerta Porque Vi A Génesis Vi Azul Ahí Dije Yo No Mames Acaba De Hablar Con Sus Papás Que Les Pasa Que Les Pasa Porque Las Siguen Llevando Y Este Hijo De Su Chingada Madre Hablando De Nason Le Dije Que Las Dejara En Paz O Si No Le Iba A Ser Un Puta Desmadre Y Le Dije No Me Conoces Nason Pero Me Vas A Conocer No Tú Él Conocía Al Perrito Callado A La Enjaulada A La Que Tú No Hablas Y Yo Digo Que No Hablas A La Que Si Yo Quiero Tú Te Mueves Aquí Ahí Te Quedas Si Te Quiero Escondido Te Y Crees Que Yo No Iba A Tener La Humanidad De Decir Esto No Va A Volver A Pasar En Otra Generación Es Tener Compasión De Seguirlo Ya So Si Fueron 16 Años No No Es Suficiente Se Los Digo A Las Personas Que Están Diciendo Que Es Suficiente 16 Años Como Que Suficiente Como Les Voy A Decir Quien Personalmente Conoce Andazón Para Mí Yo Creo Que Ese Cabrón Debería De Tener Un Death Sentence Porque Esa Persona Solamente Está Recibiendo Oxígeno Y Todavía De A Gratis De Los Taxes De Que Todavía Uno Tiene Que Pagar Donde Donde Caga Que Come Donde Duerme Si Le Lava En La Ropa O No Es Un Gasto De Oxígeno O O O O Me Vas A Decir Estado De California Que Yo Tengo Que Pagarle Toda Esa Mierda A Mi Abusador Por 16 Años De Mi Vida Pero No Me Has Dado Mi Día De Justicia Entonces Si Te Voy A Seguir Chingando Fiscalía Te No Mames Es Violación Completamente Que No Entiendes Y De Todas De Todas Nosotras Y No Mames Fiscalía De California Vieron El Pinche Loco Que Es Él Están Viendo Con Sus Ojos Hicieron Todo Un Un Espacio En Donde Tenían Toda Esta Información En Donde La Defensa Que Significa Los Abogados De Nason Podían Ir A Ver Todo Eso Que Los Obispos Vieron Que Su Familia Vio Que Su Esposa Vio Que Sus Hijos Vieron O sea Todos Ellos Vieron Con Sus Ojos Todo Lo Que Este Cabrón Hizo Todo Y Ahí Siguieron Alma Donde Esta Alma O sea Este Sus Hijas Su Hijo Ahí Está Luz Del Mundo Si Ellos No Están Saliendo Hablar Hay Algo Muy Mal En La Luz Del Mundo Y No Es Tu Culpa No Es Tu Culpa Y Sé Que Duele Francisco Sabe Que Duele El Y Y Brenda Brenda Sabe Que Duele Todos Sabemos Que Duele Julie Sabe Que Duele Es Su Familia Ustedes Creen Que A Julie No Le Duele Es Su Familia Es Su Sangre A A A Nos Perdiendo Familia Estamos Perdiendo Sociedad Estamos Perdiéndolo Todo Todo Por Hablar Esto Por Sacarlo A la Luz Porque Las Cosas No Están Bien En La Luz Del Mundo La Esclavitud Moderna Ha Ha Sido Tan Extensa Tan Sinvergonzadamente En Esta Institución Que Tienen Niñitos Trabajando De A Gratis Cargando Bolsas De Cemento Descalzos No Yendo A La Escuela Y Nadie Dice Nada Ni Los Diputados De La Luz Del Mundo En Estados Unidos Digo Perdón En México Porque Estados Unidos No Porque No Son Nada En Estados Unidos Pero Si Tienen Uno Que Otro Mayor Que Les Da Las Llaves A Nason Porque Representa Números Pues Saben Que Ya En Cinco Años Ya No Van A ver Números No Van A ver Números No Van A tener Con Que Manipular A Estos Políticos Porque Van A salir Varios Documentales Se Están Trabajando Varios Proyectos Uno Tras Otro Tras Otro Y Chingue Y Chingue Y Te Voy A Chingar Y Te Voy A Chingar Rogelio Y Te Voy A Chingar A Gilberto A Rogelio A Josué Y A Silverio Y También A Los Abogados Que Los Están Apoyando Me Voy A Hasta el Sistema Y A Cada Uno De Ustedes Y A Sus Familiares También Que Están Involucrados En Todo Esto Pero A Cada Uno De Ustedes Les Va A Llegar Su Momento Con Las Autoridades Y Voy A Hacer Esa Pinche Piedrota En Su Zapato Una Pinche Goma Hecha De Cemento Que No Te Voy A De Caminar Y Estoy Hablando A La Institución Núcleo De La Luz Del Mundo Que Son Los Obispos Y Esas Familias Que Tienen Todos Los Nexos No Solo Con Los Políticos Sino Con Los Narcos Pero Las Autoridades Ya Están Detrás De Ti Yo Ya No Me Tengo Que Preocupar De Eso Ya Puedo Descansar De Eso Pero Siguen Ya De Los Documentales Y Todos Los Proyectos Que Van A Estar Les Chingando Por Los Próximos Dos Años Ya Ya Se Hicieron Este Y Vienen Las Leyes Que No Solamente Van A La Luz Del Obispos Sino También A Todas Las Instituciones Que Se Manejan Como La Luz Del Mundo En Conclusión La Luz Del Mundo Apenas Empieza Su Calvario Para Luz Del Mundo Y Para Todas Las Sectas Wey Con Todas Las Sectas Muy Bien Estamos Cantando Con Todas Las Todas Todas Las Sectas Sobrevivientes Como Nos Todos Los Sobrevivientes Que Son Como Nos De Otras Sectas Nos Estamos Uniendo Todas Las Sobrevivientes Que Somos Sobrevivientes De Crimen A La Mujer Nos Estamos Uniendo Sobrevivientes De La Música El Me Too Movement El Nuevo Me Too Movement O sea Nos Estamos Uniendo Con Diferentes Organizaciones Que Tienen Miles Y Miles De Sobrevivientes De Diferentes Narcisistas Psicópatas Como Nason Y Sus Familiares Como Estos Obispos Como Estas Instituciones Como Estas Organizaciones Que Todas Se Manejan Igual Todas Se Manejan Igual Son Mafias Sectas De La Luz Del Mundo ¿Me Entiendes? Entonces Si En Cinco Años Esto Se Va A Desmenuzar Y La Gente Va Sufrir Porque Nosotros Sufrimos Somos Seres Humanos Nos Voló Nos Mimieron Toda La Vida Toda Nuestra Vida Fue Una Mentira Toda Nuestra Vida Cambió Su Giro Normal De Lo De 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 Succeed Eso Se Cazar A Huevo Porque Se Se Agarraron De La Mano O A Las Personas Que Los Matrimonios Forzados Todos Estos Was Cambiaron Nuestra Vida Para Siempre Todas las leyes internas de la luz del mundo a los miembros que somos sobrevivientes de la luz del mundo nos cambiaron la vida para siempre. Y estos son daños muy feos. Y fíjate, Brenda me dijo algo que me recordó, que lo escuchó, que dijo Ada y Livni. Y dijeron ellas, que la luz del mundo los voy a demandar para que me regresen, por lo menos que paguen mi terapia psicológica. Por lo menos eso. Y yo me acuerdo que le puse like y lo volví a respitear, pero a veces no puedo interactuar tanto porque es muy rápido y no hay tantas horas en el día, lamentablemente. Pero me acuerdo que se me quedó muy adentro y me quería comunicar con ellas, pero hasta que ahorita me dijo Brenda que a ella le conmovió mucho eso y dijo ella, yo me quedé pensando en lo importante que es la terapia. Es muy importante la terapia psicológica. Y ahorita también me estoy enfocando en otro proyecto que es acerca de la salud mental en una educación en programa escolar pública, de primero a quinto, en lo que va a haber un programa en el que educa al niño utilizando sus propios sentidos, sabiéndolos identificar. Es decir, yo entiendo cuando me siento feliz, que siente mi mente. Cuando mis sentidos dicen que me siento con miedo, que dice, ¿cómo lo está percibiendo mi mente? Si siento ansiedad, ¿cómo lo está percibiendo mi mente? Y si me siento invadido y con temor. Es saber cómo identificar estos sentidos y saberlos hablar. Y es, bueno, es uno de los proyectos. Y es muy importante entender que en las... Se cortó la transmisión o se le descargó el teléfono a Xochitl, pero estamos en la práctica más, en lo más interesante. Pero quiero darle las gracias a Xochitl. Creo que... A ver, vamos a ver. No, sí, ya se descargó su teléfono, se salió. Quiero darle las gracias a Xochitl, a Sharin. Pues, honestamente yo, pues seguimos trabajando. Sigue trabajando, seguimos trabajando y no vamos a parar. Hay muchas cosas que no podemos decir, muchas cosas que no podemos hablar. Y a veces uno por la emoción o por... Porque esto a veces... Esto también nos transmite a nosotros emociones, coraje, nos pone de mal humor. Nosotros necesitamos sacar lo que tenemos dentro. Y a veces nosotros no queremos... Sabemos muchas cosas, pero no las hablamos. Y no se las decimos a ustedes porque no queremos regarla con una investigación, con algo que ya se está haciendo investigado, algo que ya está haciendo para adelante, se vaya a caer. Entonces, muchas de las veces nosotros nos quedamos callados y no decimos nada. Y a veces nos gana la emoción y decimos, oye, está pasando esto, la luz del mundo. Pero lo único que sí les puedo asegurar, lo único que sí les puedo asegurar a todos los ex-LDM, es de que la luz del mundo, la luz del mundo, oíganlo bien, va a caer feo. Las autoridades federales, el FBI y otras agencias federales de aquí, Estados Unidos, ya están trabajando, están trabajando y le están echando ganas al caso. Así que es cuestión de tiempo. Pues yo me despido porque ya mi teléfono se me va a descargar y no traigo cargador. Pues voy a tener que cortar hasta aquí. Y pues yo creo que el domingo o el sábado hacemos una transmisión. Y pues voy a tratar de invitar a Xochitl, que ella nos cuente qué es lo que está pasando. Obviamente no nos puede contar todo, ¿verdad? Pero lo que ella nos quiera compartir. Y también seguir echándole ganas. Quiero mandar un saludo a todos los que se conectaron. Ya voy para tres horas y ahorita me voy a ir porque voy a recoger a mi niño y vamos a ver qué cenamos. Cuídense mucho, gente. Y pues hasta la próxima.